se me había olvidado grabar la clase ya, ahí estamos bueno, entonces ustedes son los que van a tener que tomar muchas decisiones y lo importante es que la idea del curso de ética empresarial es tratar de abrirles un poco la mente para que ustedes estén tomando las decisiones correctas porque generalmente como estamos en un país que es un país como Isla no miramos mucho hacia afuera y nos basamos con lo que nos rodea entonces es súper importante buscar información, más información de la que hay y ahí uno puede basar con fundamentos más concretos de lo que está ocurriendo y lo importante es siempre poder respetar la opinión de las otras personas porque nadie es dueño de la verdad y eso es extremadamente valioso porque tenemos que aprender y que suponte en el tema del conocimiento acuérdense de lo que yo siempre te he dicho que el capital humano es lo más importante y la responsabilidad social empresarial que tiene que tener los temas ambientales y todo ese tipo de cosas los cuales nosotros suponte a mí me da pero una vergüenza terrible que el ministro suponte Manonis diga oye pues ya no sabía que había tanta pobreza en el país o sea si uno sale lo que pasa es que nos hacíamos los ciegos nomás y no veíamos la pobreza porque para llegar a mi casa yo tomo a veces la carretera del sol y hay casas poblaciones que se le llamaban antes no sé cómo le llaman hoy día pero son guetos o las favelas como le llaman en Brasil y bueno este tipo el presidente Bolsonaro no lo está haciendo nada de mal tampoco con con su política y dice bueno al final todos tenemos que oponernos de algo ¿sí o no? entonces aquí la la importancia es cómo van a aportar ustedes éticamente en las decisiones que van a tener que tomar en el futuro que van a tener que hacer decisiones correctas ¿ok? y eso es eh súper importante ¿alguien tiene alguna pregunta eh de lo que hemos visto supongo en en los cursos anteriores? porque yo tengo una última una última presentación que se las mandé para que les ayudara a hacer su su trabajo que la vamos a ver ahora pero no tiene absolutamente nada de del otro mundo porque es como tratar de resumir para poder tomar las ideas anteriores y saber qué es lo que de qué se trata todo esto de la ética empresarial en todo caso para mí ha sido un agrado tener que conversar con todos ustedes me hubiese gustado estar presencialmente porque eh pero lamentablemente creo que nos vamos a tener que acostumbrar a este modelo es lo que está ocurriendo ¿están ahí o no? hola 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 si estamos profe ya es que me asustan porque de repente creo que se me corta el internet estamos escuchando no yo creo que pensé que iba a compartir una imagen no por lo menos a mí no me llegó ese PT que me está diciendo profe no le llegó no por el correo no otro yo te lo mandé a ti el PPT que raro no a mí me llegó fue el link y le compartí el link a mis compañeros de la clase de hoy día pero yo te mandé yo te mandé un PPT el último pero bueno lo vamos a ver aquí y lo voy a poner en todo caso no hice la tarea no la hiciste pero me contestaste pero me contestaste ok que raro no sé seguramente no lo revisé bien pero lo vamos a trabajar ahora bueno sí lo vamos a ver igual entonces pero de todas maneras yo estoy súper contento porque ha sido un curso que realmente ha participado bastante a veces cuesta mucho que la gente participe y más suponte que todo esto la el modo de hacer las clases virtualmente fue de un día para otro porque yo creo que nadie nadie está como preparado y de repente no llega un correo electrónico que teníamos que hacer Teams y teníamos que hacer clases y bueno yo he tratado de hacerlo lo más flexible posible porque no estábamos acostumbrados a esto y y uno tiene que ser flexible por eso que hubieron grupos que me mandaron los trabajos antes otros que aún no me los me los han mandado pero yo tengo que entender de que estamos aquí en un periodo de flexibilidad y no no podemos hacer las cosas y yo se le he manifestado a la directiva de la universidad o sea yo pero perdón eso iba a ser una acotación lo que pasa es que lo que le comenté yo en algún momento en el correo que le mandé para algunos la sensación que tuvimos es que una vez terminada la clase teníamos que entregar el trabajo así lo entendimos la mayoría yo creo o sea no estoy justificando a mis compañeros pero yo creo que algunos no lo habían mandado porque eso entendieron pero después se dijo que tocaba entregarlo antes pero igual yo creo que esta semana ya los chicos y las chicas del grupo van a mandar lo que faltan pero fue un tema así como de de información que quedó con vacíos exactamente yo Francisco Venega acá también pensé así estaba pensado que era después de la última clase teníamos una semana más pero el grupo de WhatsApp ahora estoy viendo que había que parecer entregarlo antes así que igual me disculpo y me voy a poner al día la próxima semana pero en realidad porque tenía donde tenía plazo pensando dejé de ir a otras cosas más urgentes que tenía bueno me disculpo por eso sí pero pero miren si yo no me puedo yo no puedo leer todos los trabajos de un día para otro así que tranquilo o sea tomense su tiempo yo lo yo lo único que les dije si me lo mandaban una semana antes en esta última clase ya yo tendría las notas digamos para poder ingresarlas al sistema y ustedes tuvieran sus notas antes eso fue todo pero si no esperamos una semana más si no no hay ninguna nadie nos está apurando yo creo en este momento estamos todos confinados acá en esta locura de teletrabajo otros sí tienen que yo sé que hay muchas personas que tienen que salir ¿cómo está nuestro amigo que estaba en una ambulancia el otro día ¿se acuerdan? no está hoy día capaz que le haya dado el COVID a ver ¿dónde está? no está ahora tengo que preguntarle definitivamente un compañero curso ¿ustedes acuerdan que había uno que estaba manejando una ambulancia y estaba en la clase? sí no había una clase no no está no está conectado ya se los encargo por favor porque porque no me acuerdo el nombre de él en este momento bien bueno pero independientemente ustedes saben de que lo que nosotros vimos en términos generales estuvimos hablando mucho del estallido social estuvimos hablando mucho del manejo de la pandemia miren a él le he pedido que me hiciera un análisis de la polar de no sé del higiénico de esas cuestiones ya todo el mundo sabe eso que ha sido falta de ética y seguimos funcionando en temas que faltan a la ética entonces era mejor que ustedes dieran su opinión de lo que sintieran y son bastante interesantes las opiniones entonces por lo que leí de hecho yo quisiera supongo una vez que terminemos con el curso y me entreguen todos los trabajos si ustedes me autorizan a que los mande las personas que autorizan a publicar su trabajo en un diario en Temuco que me publican todo ustedes me mandan audit yo te encargo de que le pongan una una línea más y ponen una X los que sí quieren que sea publicado su trabajo y los que no quieren que sea publicado perfecto a vos ya le ponen una X y ahí yo lo mando y cuando salga publicado yo se los mando por a través tuyo perfecto bueno entonces vamos a a leer esto voy a subir voy a subir la presentación la presentación la presentación Gracias. Gracias. Bien. ¿Alcanzan a ver ahí? Sí, se ve. Sí, profe, se proyecta. Sí, profe, se ve. Ya. Bueno, eso está guardado, digamos, dentro aquí del mismo Microsoft Teams. Ustedes lo pueden subir. Pero también, para asegurarnos, bueno, lo voy a poner en el aula virtual, creo que está también en el aula virtual, y también se los había mandado con Audrey. A mí me gusta el nombre Audrey, así que, Yalil, yo te digo Audrey porque me acuerdo de una actriz famosa que hubo. Audrey Hepburn. ¿Tú te acuerdas o no? Sí, obvio que sí, profe. Ya, muy bien. Entonces, bueno, pero aquí vamos a hacer un pequeño resumen, ya, que une, digamos, todo lo que conversamos anteriormente a lo que la idea mía era de que entendiéramos de que justamente lo que está diciendo acá en esta pantalla, que quizás todos nos preguntamos qué significa la ética empresarial, en qué se compone, cuáles son los principios, en especial la necesidad de tener una ética empresarial, y lo más importante que nos tenemos que comentar siempre, qué ventajas obtendremos si tenemos y practicamos la ética empresarial en los negocios, y el bien que le vamos a hacer a la sociedad. O sea, eso es más o menos lo que, ¿no es cierto?, lo que se ha tratado de plantear durante el curso, de que la ética es hacer el bien a la sociedad, de eso se trata, ¿ok? Y hemos tratado de criticar un poco de que no es tan así aquí en Chile y en muchos países latinoamericanos, y ahora estamos viendo que tampoco es tan así en Estados Unidos y en Europa, y por eso que en el mundo hay mucha gente que está muy descontenta con el establishment, por lo que se, como se hacen las cosas. Yo les he manifestado siempre que este tema de la maximización de las utilidades, la mínima inversión y la reducción de costo, ya como que está pasado de moda, y el tema que hoy más preocupa a todas las personas es el capital humano y la responsabilidad social y empresarial, porque esos son los pilares de la sociedad. O sea, si tú no mantienes bien a las personas, obviamente que ocurre lo que está ocurriendo hoy día en todo el mundo. Hay un descontento porque los gobernantes no han sabido llevar bien y las instituciones que están establecidas han sabido llevar bien lo que es los modelos donde se debería hacer el bien a todas las personas y la riqueza se debería repartir entre todas las ciudades para que todos pudiésemos vivir, porque la vida es muy corta. Y, dicho eso, sabiendo que la vida es corta, por lo menos que lo disfrutemos y especialmente, suponte que ustedes, no sé si han visto, en un montón de periódicos internacionales están criticando el modelo chileno de las pensiones. Porque se supone que jubilar viene de jubilo, o sea, no sé si se usa esa palabra, de que uno tiene que ser feliz. Cuando tú te jubilas, por lo menos deberías ser feliz, pero con una pensión de 170.000 pesos que algunas personas reciben, no te alcanza ni siquiera para poder pagar una pieza cuando esté adulto, mayor, porque ni una pieza ni comprarse remedio ni comida, porque con 170.000 pesos no vive nadie. Imagínense en unos años más que la población de Chile va a ser casi el mayor porcentaje de adultos mayores. Entonces, si no actuamos bien ahora, ¿qué nos espera en el futuro? O sea, Chile va a ser un país de gente ultra rica y el resto de la gente no va a tener ni para poder ir al hospital, o va a hacerse un examen. Que ya, de hecho, ustedes han visto que casi todos los hospitales están colapsados. Y han mostrado también que la clínica de su ponte arriba en Las Condes están vacías. Solamente para la gente que tiene mucho dinero, por si acaso les dirá el COVID, y no dejan entrar a gente de escasos recursos. ¿Lo han escuchado, no? ¿Lo han visto? No, no, por lo menos yo no. ¿Sí se ha escuchado? No, yo no. Bueno. Ahí gana el poder asesitivo. Solamente aquel que tenga esa opción, es la única que puede optar a ella nomás, obviamente. Exactamente. Haciendo una acotación, sí, efectivamente, no me acordaba si ese correo lo mandé a mis compañeros el 18 de mayo. Así que sí fue enviado a la PPT. Ah, no mandaste. Ah, no mandaste. Sí, sí, sí. Ya. Perdón, no me acordaba. No me acordaba. Tanta cosa que no me acordaba. Mil disculpas. Ya, pero bueno, entonces, todo lo tienen. Sí, yo lo he copiado a mis compañeros en esa fecha. Ya. El 18, chicos, lo mandé. Yo también lo tengo. El 18 de mayo. Sí, yo también lo tengo, gracias a la compañera, profesor. Ok. Entonces me quedo tranquilo. ¿Ya? Y bueno, entonces, volviendo solamente a esta, a esta, a este, digamos, a este párrafo, ya nos damos cuenta de que, lamentablemente, de todas las cosas que suponte que nosotros pensábamos que estaban bien, que Chile era un oasis, ¿no es cierto?, que era un país que teníamos un ingreso más alto del cápito y todo eso, todos esos mitos se derrumbaron y no solamente aquí en Chile, sino que en muchos países. Y la realidad la estamos viviendo todos nosotros. O sea, por primera vez, o sea, las encuestas le dan al presidente de la República, unas dicen que tiene un 29% de aprobación y la encuesta ciudadana dice que tiene un 12%. Y la otra tenía un 4%, con suerte. Yo no sé, porque es tanta la información así que andando suerte que al final ya uno no le cree nada a nada, ¿ok? Entonces, yo pienso que ahí está el tema primordial, que si no hay transparencia, realmente nosotros no podemos saber y tomar las decisiones que corresponden, porque estamos actuando incorrectamente, estamos actuando de una forma mediocre y precaria, ¿ok? Y nosotros tenemos que mejorar eso y esa responsabilidad, básicamente, de ustedes. Ustedes van a tener que tomar el timón y siempre, yo les he dicho, no podemos cambiar las cosas solos, sino que siempre hay que buscar a alguien que te apoye para poder hacer estos cambios. Pero van a tener que venir estos cambios. Especialmente ahora que se están dando las oportunidades para hacerlo. Entonces, nosotros vimos, hicimos una introducción general que yo les hablé desde el universo, no sé si se acuerdan, ok? Vimos las distintas revoluciones, desde la agrícola hacia la empresarial, hicimos un super y ahora vamos a ver el tema de la ética empresarial, las características empresariales, principios de la ética y la necesidad y cómo mejoramos la ética empresarial, ¿ok? Que son temas súper básicos y lógicos. Pero yo no logro entender por qué nos cuesta tanto, digamos, lograr hacer entender a las personas que tienen que usarla. El término de ética diría de la palabra diría etos, que significa carácter. La ética es una ciencia social que se ocupa de conceptos como correcto e incorrecto, moral e inmoral, bueno y malo, etc. Lo hemos conversado casi en todas las clases, ¿ok? Un comportamiento de tratar con los demás. La ética empresarial significado, ¿cuál es el significado? La ética empresarial se ocupa de la moralidad en los negocios, es un sistema de principios y valores morales aplicados a las actividades comerciales. Esto significa que las actividades comerciales deben llevarse a cabo de acuerdo con las normas morales, tanto como está en el cuadradito arriba a la derecha, ¿no es cierto? Morales o inmorales, ¿ok? No es tan difícil optar por una o la otra. Así como hemos visto de que han tratado de tapar las noticias, aquí vemos que la ética empresarial debe actuar con estos dos parámetros, nada más, no se pide mucho, ¿ok? Por definición, ¿no es cierto? La ética empresarial es un arte o una ciencia que mantiene una relación armoniosa con la sociedad, sus diversos grupos e instituciones, así como la reorganización por el bien o el mal de la... ¿Qué es lo que dice? Conciencia empresarial, ¿ya? Entonces, ¿ustedes sienten que eso ocurre en nuestra sociedad? ¿Es armoniosa la relación empresarial con la sociedad? ¿O creen que es un discurso que la gente dice solamente ahora que estamos haciendo el bien? La verdad considero que es un discurso, profesor. O sea, en mi opinión, mucha gente promueve algo y no lo cumple, lamentablemente. Partamos que no en todas las instituciones sí, pero se supone que el área de recursos humanos debe velar por el tema del empleado y no del empleador, y lo único que le importa es hacer lo que el empleador indica. Entonces, partamos de ahí. ¿Qué ética tiene? Se supone que su función es velar por el empleador y siempre se basa en lo que el empleado le pide. Bueno, ustedes... Es un ejemplo, claro. Ustedes viven la semana pasada que repartieron los dividendos al final y prefieren no pagarle a los trabajadores el... ¿Cómo se llama el tema del desempleo? ¿Vieron esa empresa o no? Sí, profesor. Son varios. Y quedaron 3.100... Bueno, en una empresa en particular habían quedado 3.100 personas desvinculadas y la empresa prefirió repartir los dividendos en vez de pagarlos. Y acogerse además primero a la suspensión laboral y luego repartir los dividendos. O sea, eso es perverso. Realmente yo lo encuentro perverso. Porque imagínate cómo sobrevivir a esas personas. Difícil sobrevivir. Completamente difícil sobrevivir en una crisis. Sí, totalmente. Entonces, yo no logro entender. O sea, oye, si esta gente también les puede dar, les puede llegar la pandemia. Oye, yo creo que no nos van a dejar entrar su fonte a ninguna parte. Si siguen así. Ok. Pero se dan cuenta que estos casos están ahí y no hay quien haga algo. Porque por último, su fonte, el Estado debería tener un... O sea, si nosotros tenemos una... ¿Se acuerdan que les expliqué que teníamos políticas fiscales y las políticas monetarias? Y que nosotros no tenemos un modelo neoliberal como habla todo el mundo. Porque si no, yo quería decir que el Estado realmente es sumamente fuerte con las empresas para que cumplan. Y no lo están haciendo. Porque supongo que ustedes ven todas esas empresas lo que hicieron. Ahora, ha costado un mundo que lleguen todos estos préstamos que le están dando a las times para que puedan salir adelante. No los están dando. Es que realmente no los están dando. Partamos de algo de la sociedad básica que es la gente en común, la canasta familiar, ¿cuánto ha subido? Un huevo anteriormente valía 100 pesos, hoy día vale ya 200, hasta 250. Cuando lo revenden, no se consiguen mucho de los... Bueno, no sé cómo le llaman acá, granos. Las lentejas, los borotos, los fríjoles. Ya no se consiguen. El desabastemento igual está existiendo. Y el que dice el gobierno que eso no existe, que es mentira, que las cajas, que la ayuda... Pero la ayuda, ¿quiénes se la dan? ¿Quién realmente la recibe? Sí. Es que al respecto... Disculpe. Sí, dale. Es que al respecto tampoco hay información clara. Cuando habló el presidente, cuando dijo que los de esto del bono de emergencia, de ingreso de emergencia, lo iban a tener el 70% de la población, él lo dijo así en su discurso, pero luego apareció que se iban a destinar al 70% del 40% más vulnerable. O sea, no fue claro. ¿Por qué no dicen las cosas como tienen que ser? ¿Y tú crees que, supongo, si el Fondo Monetario Internacional le hizo un préstamo a Chile de billones y billones de dólares, ¿por qué no transparentan esa información? ¿En qué se va a gastar ese plan? Nadie sabe. Profesor, una consulta. ¿Eso fue efectivamente un préstamo o fue una línea de crédito? Es que eso, así lo entendí, como que trataron de explicarlo así como que pidieron como una línea de crédito al Banco Central o una ampliación de la línea de crédito para poder gastar plata si es que tenían alguna emergencia. Pero lo que tengo entendido es que no fue como un préstamo directo. Así como ya quiero toda esta plata. Le dijeron, ya déjenme una cuenta abierta por si necesito tener gastos extras por la pandemia, algo así. Así como que lo dieron a entender, por lo menos. Claro, lo que pasa es que, supongo, el Fondo Monetario siempre te presta dinero cuando tú tienes emergencias y crisis como la que tiene Argentina. Pero Argentina ha caído en tanto default que ya no le prestan más plata. Pero nosotros sí pedimos, no tenemos la necesidad, escúcheme bien, porque nosotros tenemos unos bonos soberanos que son gigantescos y que ahí están dando vueltas en el aire y en vez de usar ese dinero, porque con ese dinero, con un cuarto que sacáramos de uno de esos bonos, que están dando vueltas, digamos, en los mercados internacionales, que están rentando cualquier cantidad de dinero. Porque acuérdense que en las crisis rentan mucho más en todos estos mercados bursátiles, ¿ok? En vez de tomar, aunque sea un 25% de uno de esos bonos, ¿para qué tú te vas al Fondo Monetario a pedir un crédito? O sea, a dejar endeudado al país, porque tú tienes que volver a desablarlo. Pero fue aprobado un préstamo que ya se desembolsó. Por eso que el dólar ha estado cayendo. Entonces a mí no me entra en la cabeza qué están haciendo con la plata, porque no está llegando a las personas. Nadie se está beneficiando de ese dinero. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿O están viendo el país como un negocio para poder beneficiarse? ¿O qué está pasando? Yo les dejo la pregunta a ustedes. Yo sé lo que están haciendo Tokay, pero no lo quiero decir. ¿Ya? Entonces, pero eso es otro tema más que abre una arista más. ¿Dónde rayo está esa plata? ¿Dónde quedó? ¿Ok? Hay que transparentarla. Y es un crédito, porque tenemos que devolverlo. Lo vamos a tener que devolver en algún minuto. ¿Bien? Pero, ¿qué necesidad teníamos de pedir ese crédito cuando tenemos los bonos soberanos? ¿Ok? Preguntas que evaliden la ética. ¿Es legal lo que están haciendo? ¿Está equilibrado? ¿Cómo me hará sentir acerca de mí mismo cuando tomo estas decisiones que son inmorales? Entonces, por eso se levanta esta pregunta. Primero que nada, ¿es legal? Bueno, aquí parece que en Chile todo lo que se hace es legal, porque nadie... O sea, ustedes ven mucha gente que de los portonazos, por ejemplo, es una puerta rotativa, o sea, que da vuelta, entra y sale. ¿Ok? O sea, la justicia no está funcionando como corresponde. La ética que hay en nuestro país, ¿es equilibrada o no es equilibrada? Yo encuentro que no... Ah, perdón. Perdón. No, disculpe. Es que quería hablar de la ética equilibrada, porque yo creo que claramente está desbalanceado acá en Chile, sobre todo el aparato estatal, que en parte es lo fundamental, porque el sector privado, mientras no esté regulado en la ley, no es ilegal lo que hagan. ¿Por qué? Pero lamentablemente esto es como... Se ve como hablaba una compañera del discurso, porque... Claro, para esto nosotros casi es sentido común, pero hay gente que no le molesta tener ganancia y perjudicar a otro, no les da lo mismo. Y hay gente que vive así, no sé si, por ejemplo, dice, ¿cómo me van a sentir esto? Claro, quizás a una persona le pueda sentir muy mal, pero a otra le va a dar lo mismo. Y va a poder vivir su vida y no va a tener ningún cargo de conciencia, ni psicológico, ni nada. Y aparte va a estar amparado por la ley muchas veces. Pero ¿qué hacer ahí, vos? Ahí yo creo que el tema del aparato estatal, pero si tú el aparato estatal está entrando con mucho nepotismo, con mucho amiguismo a veces, y que son gente que están fuera del margen ético, de los partidos políticos que también influencian los servicios públicos. Ahora, imagínense, sacaron al ministro de Desarrollo Social, el mejor evaluado, el único apolítico, entre comillas. Lo sacaron por la carita en el que se fue ayer, ni siquiera, casi ni se despidió del ministro del Interior. Y se fue a ser el presidente del Banco Estado, se fue con el medio cargo, pero claramente lo sacaron por partido político porque el grupo de confianza, faltaba alguien del Partido de Renovación Nacional, que fue el ministro de Vivienda Monqueo, el que lo mandaron ahí. Y así fue el enroque, y el que quedó sin partido, y el que trató de ser el más ecuánime, por decirlo de alguna manera, quedó fuera. Y eso es como lo mira uno cuando quiere entrar, por ejemplo, a un servicio público, que si tú no eres de un partido político no puedes entrar o eres el primero en salir. Pero siempre te piden que para entrar al servicio público dejes de lado los partidos políticos para ser alguien que esté en vocación hacia la ciudadanía, y tenga desarrollada la ética y el buen servicio, pero están todos manchados por los partidos políticos, y los partidos políticos todos sabemos que están oscurecidos, por lo que todos sabemos ya, pero claramente está de balance, a eso quiero llegar. Claro, entonces, y te encuentro todas las razones, a esas personas les da lo mismo, ¿qué me hará sentir acerca de mí mismo? Les da lo mismo, o sea, no les importa. Les da lo mismo, ¿ok? Pero a nosotros no nos puede dar lo mismo, que eso es lo que tiene que prevalecer, ¿ok? Porque, chuta, si ustedes llegan a tomar malas decisiones, yo solamente, yo me acuerdo que mi abuelo decía que todo se pagaba aquí en la Tierra, ¿ok? Entonces, tratemos de que ustedes, sus decisiones que tomen, no me hagan leer en los diarios sobre ustedes. Chuta, este era mi alumno de ética empresarial, y salió en el diario porque hizo algo que no correspondía. Entonces, ustedes sí tienen que tomarle peso a este tema de la ética, porque la vejez es larga y lenta, y acuérdate que la conciencia es tu peor enemigo porque te va a pasar la cuenta, ¿ok? Allá, cuando uno está postrado en la cama, tu mente sigue tan fresquita y pensando en todos los condores que uno se ha mandado en la vida, y está ahí todo el día, porque uno no se puede ni siquiera limpiar el nada, o sea, te tienen que lavar y todo para poder seguir viviendo, y tu mente sigue funcionando y te dice, y te cuestionan, ¿ok? Tú te cuestionas a ti mismo, ¿por qué no habré hecho esto? ¿Por qué no habré dejado solucionado esto? ¿Por qué hice esto? Me equivoqué. Entonces uno tiene que irse por lo menos limpiecito, para que por lo menos estés tranquilo y acompañado, porque imagínate si una persona fue mala durante la vida, fue súper inmoral, al final te abandonan la familia, te abandonan tus hijos, te abandonan todo el mundo, y quedas solo, solo con tu mente. Y ahí es cuando empieza, yo creo que ese es el infierno, esos últimos momentos de tu vida, te pasas la cuenta. Entonces mejor hacer las cosas bien ahora, para que después, suponga, no te pase la cuenta tu conciencia, es tu peor enemigo. Yo creo que se tiene que normar un poco el tema de la ética acá, porque en otros países, por ejemplo, desarrollados, claro, uno ve que la gente tiene un sentido de ética grande, se ve la gente que es más... Por ejemplo, los países europeos, sin ir más lejos, y varios países europeos. Pero, por ejemplo, las penalizaciones por cometer un acto inmoral o fuera de la ética, son gigantescas, po. Son penas de cárcel, multas gigantescas, que acá en Chile no se da, po. O sea, aquí... Por ejemplo, el tema cuando ocurrió en el 2006, 2008, el tema de la farmacia, la colusión de la farmacia, eso fue como los primeros hechos que empezó a desatar la colusión de las grandes empresas, se empezó a mostrar. Y me acuerdo que fue... Se entrevistó al fiscal nacional en ese tiempo, y el fiscal nacional no podía hacer mucho, muy poco. Estaba el tema, por ejemplo, de la empresa que se denunciaba, tenía más regalía, era que fue la farmacia humada, y claro, y ahora recién ese tema, ahora recién se estaba viendo de no darle condonación a esa empresa, porque es como, ah, yo participo, soy parte del grupo, me va bien, me forro en plata, y después me autoacuso, y me salvo, y echo al agua a mis compañeros, por decirlo de alguna manera. Y... Pero eso recién se está viendo ahora, se está viendo 12 años después, o 11 años después, se está viendo que no condonaran a los que se echaban al agua solos, como premio, y... o no se les condonara de gran forma, dejarlos casi libres. Y ahí uno ve, por el caso Penta, clases de ética, por ejemplo, ¿usted cree que esas dos personas con clases de ética van a volver? ¿Usted cree así personalmente que van a volver a...? Por eso yo creo que tiene que ser normado, tiene que ser normado, y fuertemente, sino la gente nunca va a aprender si la cultura de acá es... Somos otra cultura, es diferente, va a ser... Es difícil... Quizás cada una persona ética, hay 10 que no son éticos. Bueno, mira a este señor Garay que lo soltaron, le dieron la libertad. Claro. O sea, solamente con eso lo decimos todo, ¿no? Sí. Claro. No sé cuánto estuvo, como un año, dos años ahora está. Claro. Entonces, no hay como, si tú sabes que el tipo es un peligro a la sociedad, lo dejas estar libre. Porque ese tipo va a seguir engañando a la gente. El que lo hace... El que mata una vez, ya va a seguir matando todas las cosas que hicieron. Ya la toca. El que roba una vez ya está acostumbrado a hacer un gobierno. El que estafa, estafa una vez, le da lo mismo. Que miente, te miente una vez y después se creen las mentiras del mismo. O sea, así es el tema. Y no, y te prometo, o sea, no sienten absolutamente nada de que es malo. Para ellos, al contrario, es algo normal. Todo el resto equivocado. Entonces, no corresponde. Entonces, sí tenemos que normar con respecto a esto que no, aquí en Chile no se toma realmente en serio lo que es la ética. Después tenemos cuáles son las características. Debe haber un código de conducta, proporcionar una protección a los grupos sociales, proporcionar un trabajo con un marco básico. necesitamos la voluntad de la aceptación de la educación y la educación con respecto a esto. Y no contra la no ir en contra del beneficio que sea justo. ¿Ok? Entonces, si hablamos de código de conducta, yo les cuento que cuando entré al Banco Mundial los dos primeros años fueron solamente de entrenamiento, solamente no trabajé, fue como ir a la universidad en un training todos los días de todos estos temas ética, de cómo tratar a la gente de distintas culturas, cómo cómo no podíamos dejarnos nosotros seducir porque hay mucha corrupción, o sea, tú vas a un país africano y te ofrecen millones de dólares, los jefes de Estado, digamos, para que tú le pases, no sé, 400 millones de dólares para hacer una ¿cómo se llama? Una represa que nunca se concluye y los tipos quedan muy milionarios por generaciones ahí los tipos. ¿ok? Entonces, nos tenían que preparar de una manera tremenda para poder justamente no caer en este vicio de la corrupción, no aceptar nada, ni siquiera un regalo. ¿ok? Entonces, y acá menos. Nunca vemos que hacen una una inducción a un código de conducta cuando entra la empresa. Proporcionar la protección al grupo social, o sea, tú entras a trabajar no hay una tú suponte por ejemplo yo cada vez que firmo un contrato con una empresa lo primero que decimos que si a esa persona le pasa algo nosotros nos vamos a hacer cargo para el resto de su vida de su familia. Eso aquí no pasa. ¿ok? Porque así tú puedes trabajar con tranquilidad. Aquí te echan de la empresa y hasta la vista, o sea, nunca más se subió de la empresa con tu familia. Proporcionar trabajo dentro de un marco básico de ética, tampoco. O sea, aquí los abusos hace pocos años atrás y todavía siguen yo sigo viendo digamos el el harassment no sé cómo se llama esa palabra en 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 castellano contra la mujer. O sea, los tipos llegan y abrazan a las mujeres y le dan besos, ¿no es cierto? Y eso en los otros países es penado por la ley, tú no puedes tocar a una persona. Y aquí como que es, suponte, normal acoso, ¿ok? Acoso es la palabra, harassment. Entonces, la voluntad también de aceptar de que tenemos que trabajar bajo un marco de trabajo en ética. Tenemos que tener una orientación y una educación con respecto a lo que es la ética y no y no contra los beneficios justos que corresponden a lo que va en el marco de la ética. Entonces, evitar la explotación de los consumidores. Aquí, fíjense, que es súper importante. Nosotros, fíjate tú que ya estaba viendo en CNN que le van a imponer un impuesto a Netflix, ¿cómo se llama? Amazon y Estados Unidos contestó de inmediato. ¿Ok? Si usted, suponte, le ponen y quieren que paguen impuestos por estos servicios que, de hecho, los mandan desde el extranjero y, suponte, nosotros pagamos nuestros impuestos acá, ¿por qué nos van a cobrar impuestos ustedes allá en Chile? Entonces, inmediatamente contestó Estados Unidos y dijo, ¿ok? Bueno, cóbranos y nosotros les vamos a subir Netflix. ¿Ok? El precio. Y al final, suponte, ¿quiénes son los que vamos a pagar la culpa de que el Estado le ponga los impuestos a Netflix? Los consumidores finales. ¿No? Nosotros terminamos pagando eso. Porque ellos dicen, oye, si nosotros tenemos una una doble tributación, o sea, tributamos allá o acá. ¿Correcto? O está entrando como una inversión, o está entrando, hay distintos, o sea, uno tiene que ser tributario para entender bien cómo se maneja el tema de los impuestos acá. ¿Ok? pero sí ellos saben que están pagando millones de dólares de impuestos en Estados Unidos. Entonces, si acá te dicen, yo se los dije hace, tengo una entrevista ahí en CNN en el cual digo, no, por favor, no le sudan los impuestos a todas estas empresas internacionales porque los van a desincentivar. O sea, se van a ir. por último se van a ir y no van a ofrecer su servicio acá. Acuérdense cuando vino Intel a Chile para poder instalarse acá en Chile iban a hacer transferencias, conocimientos, iban a instalar todo y que solamente les pidieron que no pagaran impuestos. Chile dijo que no, le cobró impuestos, dijo no, aquí tiene que pagar impuestos sí o sí y los tipos se fueron y se fueron en Costa Rica. imagínense las oportunidades que perdemos. ¿Cuántas empresas podríamos traer nosotros a Chile? Pero como hay 10 familias que controlan todo, no les conviene. No les conviene que venga competencia. ¿Ok? Y van a ser lo más inmoral para que no vengan. Entonces también hablar de las prácticas comerciales desleales. ¿Cuál podrían imaginarse ustedes que son prácticas comerciales desleales? Subir precios, subir precios de ahora en pandemia, por ejemplo. Uno de ellos, claro. Bueno, las colusiones que han habido. ¿Las colusiones, por supuesto? Claro, porque no hay libre competencia y se quita todo en oligopolio. Exacto. Pero más importante, supongo, yo creo que es correcto lo que ustedes están haciendo. Yo solamente estoy agregando. Fíjate tú que yo he escuchado a pseudo economistas acá que se dicen llamar economistas y dicen que no, que el Estado no puede fijar los precios porque eso hace mal para la economía. ¿Ok? O sea, prefieren de que los precios siguen subiendo así de la manera en que están subiendo porque realmente con 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 10.000 pesos hace seis meses atrás uno podía comprar un montón de cosas ahora con seis mil con 10.000 pesos no te compras ni un saco de papa. ¿Ok? Es difícil entender esas prácticas un poco porque por lo menos lo de la insumos médicos y cosas así porque uno dice ya estas personas tienen todo vendido desde antes antes de hacerlo ya lo tienen vendido ya están ganando mucho dinero ¿para qué uno podría decirle ya está y te estáis vendiendo todo estáis mejor que nunca mantienes los precios obligadamente te obligamos a mantener los precios y porque también se forma un efecto residual en el sentido de que la misma gente va a tener que gastar más dinero en comprar esas cosas por lo tanto va a necesitar más dinero y el gobierno al final hace inyecciones de dinero o de las cajas de mercadería que yo he ayudado algunas a entregar del gobierno que trajo una municipalidad y y y ahí es complicado el tema por ejemplo en Peñalolén son 40.000 cajas que se tienen que entregar y vamos deben ir como en dos ya una semana y tanto semana y media y deben ir como en 12.000 13.000 a fin de mes se van a entregar todas las cajas pero ¿qué pasa con la gente que no tiene ahora nada? quizás quizás si los insumos fueran más baratos o incluso regularan todos los precios quizás la gente tendría un poco más de poder adquisitivo para mantenerse para sobrevivir por eso uno encuentra esas prácticas muy extrañas y ahí uno ya empieza a ver que hay cosas como temas de corrupción o dentro de la o conflictos de interés mejor dicho así por ejemplo lo del AFP el otro día hace un par de días se estaba legislando que iban a pasar un proyecto para que se pudieran regularizar el tema de estas personas como asesores financieros para el ISAPRE perdón para la AFP y también del cambio de fondo poder retrasarlo porque generalmente es como 30 días para un cambio de fondo y ahora lo querían hacer por ejemplo del fondo A al fondo D que pasara para poder cambiarse de antes de 30 días se cambiaba cualquier fondo ahora por ejemplo si del fondo D o E me quiero cambiar al fondo A tengo que pasar por el D los 30 días después por el C los 30 días al final son como 120 días que te vaya a demorar en cambiarte si aprueban esto ya y esto justo es lo que puede durar la pandemia para que la gente no se cambie al fondo menos riesgoso y no pierda tanto dinero porque ahora claramente uno puede ver no tiene que ser mago para ver que las inversiones de la AFP van a ir bajando y las pérdidas siempre las asume la gente digamos nosotros somos los que asumimos las pérdidas y quieren regular eso para que la gente se demore en cambiar y así la AFP no pierda recursos para seguir invirtiendo y eso uno lo ve y es descabellado porque ¿por dónde ganan las personas? por ningún lado eso uno lo ve por lo menos en lo que se ha analizado lo que he leído por ahí bueno o sea hacen como que que el presidente está repartiendo cajas de comida si esas cuestiones son nuestros propios impuestos que están entregándose a la gente o sea primero que nada no es que este gobierno sea tan bueno y que vamos a hacer yo por mi parte yo hubiese preferido que le dieran depositado en la cuenta RUT una cantidad de plata para que ellos fueran que pudieran comprar suponte en los comercios locales digamos en su comida lugares donde puedan encontrarla barata y que la puedan alargar porque con una cajita con un no sé cuántas la mercadería te va a alcanzar ¿para cuánto tiempo están? son para por lo menos allá son para siete personas una caja con insumos de aseo y con cosas para comer pero ¿cuánto te va a durar la comida? yo debería durarte dos semanas supuestamente para siete personas dos semanas dicen más o menos pero el tema del retraso también en la entrega de cajas porque lamentablemente se ha prestado para ir a sacarse fotos repartiendo las cámaras cuando podrían haber disponibilizado la totalidad de las cajas por ejemplo y haber usado al ejército para esas funciones y no tener que ir a partir y hacer el show pero claro la idea la mejor idea de todas formas era entregar las lucas y que la gente pudiese de alguna forma darle un poco más de auge a la economía a las economías locales sí es una locura es una locura o sea bueno pero ahí ven ustedes digamos todos estos temas que son nosotros estamos viendo estamos viendo y no es no 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 corresponde el tratamiento justo a empleados eso ya nosotros lo hemos visto hace mucho tiempo que miren la cantidad de gente que han despedido simplemente con con el temir de este necesidad de la empresa ok no me acuerdo LAN por ejemplo despidió creo que a 1500 trabajadores y hoy día anunció otra ola de despido masivo en vista a la solicitud de apoyo del estado es genial sí y Briones creo que anda haciendo lobby para para rescatar a la a la bueno ustedes saben que en en Alemania Lutfanz está en la misma situación quebrando y Angela Merkel llegó y compró del estado todo en la la volvía a nacionalizar ok y invirtió sí invirtió y ahora es del estado claro que es lo más lógico que debería ser el estado es lo más lógico si tenemos la plata ¿me entiendes? o sea para mí supongo cuando hicieron muchas entrevistas sobre el tema yo pienso que nosotros los ciudadanos queríamos tener la oportunidad en este minuto que han caído tanto las acciones comprar acciones de Lan Chile para tener algo por lo menos ya para el futuro porque van a subir o sea Lan no va a morir eso Latam no va a morir ok van a invertir lo grande y se van a llegar supongo con tremenda tremenda empresa ¿ya? si Brione habló le preguntaron la otra vez sobre una eventual compra de un porcentaje hablaban sobre un 20% quizás para que fuera como un impacto lo posó pero muy muy bajo así como no está en carpeta pero está como de lo último en la fila por decirlo de alguna manera bueno porque acuérdate que Sebastián Piñera yo creo que es el mayor accionista pero no tiene en fideicomiso esta cuestión y no va a permitir nunca que le compre su empresa va a tratar de sacar va a hacer un negocio de esto él no va a apuntar así ni porque ahí pierden el control de la empresa entonces a eso están apuntando a perder el control claro exactamente no quieren perder el control y se acogieron al capítulo 11 claro por supuesto que en Estados Unidos le permite le permite hacer todo lo que quieren y siguen trabajando le siguen pagando los ejecutivos ¿me entienden? pueden despedir a las personas en la investigación no no nice como se dice en inglés ¿ya? no hay no hay un tratamiento justo digamos para a los empleados siempre prevalece el bien de los los empleadores no de los empleados ¿ok? entonces no hay no es justo ¿ya? evita el pago de sobornos nosotros antes jurábamos que aquí en Chile era un país que no había corrupción no había sobornos ni ninguna de esas cuestiones y de un día para otro nos dimos cuenta de que oye partiendo ahí el impuesto vino del FBI a hacer una auditoría y se dieron cuenta de la boleta honorario de los políticos ¿ok? y ahí como que partió un poquito el despertar de nosotros todos nadie podía creerlo pero ¿cómo va a pasar eso en Chile? no Chile es la es el es como se llama la Inglaterra de Latinoamérica ¿eh? eso no ocurre en Chile todos somos buenos ¿verdad? pero si hay bien sobornos y tú lo ves los sobornos agarrados pues a mí yo les si les contara todas las veces que me han tratado de comprar no pueden no estoy a la venta ¿eh? y yo creo que por eso suponte me he podido ganar muchos enemigos también porque obviamente si no te vendes te ganas enemigos por supuesto profesor una consulta con respecto al pago soborno ¿cuál sería como no sé si no es la palabra correcta pero como un tipo de parámetro porque por ejemplo yo que trabajo en una municipalidad la tú la idea es que por ejemplo no puedas la idea de lo que yo tengo entendido de corrupción o ética que tú por ejemplo no puedas aceptar ni un chocolate de una persona porque eso se puede mal interpretar por ejemplo tú no deberías aceptar ni un nada ni un parchicurita ni nada porque es como después te vengo a pedir algo hay un pequeño compromiso intrínseco quizá hay una responsabilidad porque esa persona me dio un dulce me dio algo me dio un regalo voy a atender lo mejor que quizá otra persona puedo hacer una discriminación y aunque no nos parezca como un soborno directo puede ser un agradecimiento pero tampoco debería poder recibirse recibir eso muchas veces allá por ejemplo llegan no sé proveedores o cosas llegan con artículos como de souvenir así como que lo pueden dar a cualquier como muestra pero eso no debería por ejemplo no debería ser aceptado allá porque puede mal interpretarse para no sé por contrataciones futuras etcétera por supuesto bueno eso de eso se trata o sea no puedes aceptar nada o sea soborno es súper ambiguo pero tú sabes que generalmente por ejemplo tú tienes que cotizar tres en tres distintos lugares para comprar el que te esté dando el precio más barato ¿correcto? claro pero uno sabe que la persona que está tomando esa decisión recibe un dinero para que tú lo elijas a ese a esa persona aunque sean más malos ¿ya? las corcheteras más malas tú le das no sé le regalan una camioneta porque sacan la plata por marketing para poder pagarte ese incentivo ¿sí? para que tú compres las las corcheteras más baratas y que son más malas y que la vas a usar tres veces y la vas a tener que botar ¿bien? pero sí existen ese tipo lo que se debe establecer son las relaciones a largo plazo y hacer alianzas estratégicas con las empresas lo que uno tiene que hacer generalmente y lo que se estila en muchos países es que tú firmas un contrato a diez años con la empresa que tú elijas que te está dando el mejor precio ¿ok? no solamente haces con tres cotizaciones tú le dices mira yo te voy a comprar a ti porque tú eres bueno tus corcheteras son buenas ¿ok? vamos a firmar un contrato a diez años pero todos los años nosotros vamos a ir y vamos a ver y comparar los precios con otras empresas de corcheteras si tú nos has subido los precios el contrato se rompe ¿ok? porque tú te estás aprovechando de esta alianza estratégica porque sabes que nosotros te vamos a estar comprando siempre nos vas subiendo los precios y ya estás cometiendo un acto que es inmoral que es falto de ética entonces como tú tienes la obligación de cotizar si el tipo te sube el precio tú vas y buscas otro proveedor ¿ok? y eso hace que la alianza estratégica prevalezca porque ellos no van a querer perderte a ti como cliente ellos siempre te van a dar el mejor servicio tú los vas a llamar por teléfono y decir mira ¿sabes qué? se nos acaba de echar a perder tres corcheteras no se preocupe te van a llamar y decir señor nosotros le vamos a ir a dejar tres corcheteras nuevas a su oficina porque nosotros queremos seguir nuestra relación a largo plazo y eso no ocurre acá ¿ok? o sea el servicio postventa se mejora cuando tú haces una alianza a largo plazo porque los tipos van a querer siempre tu cuenta en el en el modelo que tenemos nosotros de cotizar tres veces tú compras lo más malo lo más lo más barato que te dura suponte nada y al final el gallo que los compró sabemos que recibió algo ¿ok? y eventualmente suponte se te echa a perder la corchetera y tienes que volver a comprar otra vez más corchetera y así sigue este círculo vicioso ¿ok? entonces eso buscar siempre la manera en que tú puedas establecer una relación a largo plazo con la empresa para que tengas siempre un buen servicio post-venta para que puedas mantener digamos una la persona que te está ofreciendo los productos ellos no te van a ir a perder como cliente y te van a estar ofreciendo siempre lo mejor y no te van a subir los precios entonces hay una ayuda que mantiene la inflación que es lo más importante mantiene la relación a largo plazo y todos terminan ganando win-win situation ¿ya? ganar-ganar todos ganamos eso se llama competencia ¿cómo se dice? de colaborar ¿ok? no sé cómo es la palabra pero colaborativa no sé algo así bueno pero ustedes me entienden ¿ok? hay que colaborar digamos con nuestra competencia ¿ya? respetar los derechos del consumidor bueno yo pienso que aquí está Cernac ¿correcto? tú compras algo no funciona vuelve para que te lo cambien y te dicen no no se puede cambiar o tú regresas y dices mire me salió malo esto pero te pones a pelear ahí en medio de toda la gente hasta que te lo cambien pero eso no debería ser así o al final tienes que ir al Cernac y hacer la denuncia y funciona o no funciona el Cernac yo creo que en parte funciona nomás por el parte de la cuando se hace la denuncia uno puede investigar y todo pero el tema de exigir penalidades el Cernac lo que se decía que no tenía los dientes necesarios para poder hacer eso eso lo que se decía y que ahora supuestamente se iba a ver eso que le iban a dar más facultades el Cernac para poder ejercer hacer investigación más presión tener ser un Cernac más completo yo creo que estamos igual puro discurso como dijo Ori hace rato existe pero no no hace ningún rol realmente ni especializador ni de ayuda ni la manga es una pérdida de tiempo porque tienes que llenar una cantidad de papeleo tienes que tienes que hablar con sus abogados mira yo ya he pasado por todas esas cuestiones para probarlo a ver si funciona entonces uno se termina de aburrir porque de partida pierdes tiempo lo único que nosotros necesitamos es no perder tiempo no funciona no funciona la única forma mira yo por suerte que tengo una señora que es más peleadora que los chinchitos entonces ella va yo le digo oye si es que me salieron mal las apetillas voy a ir a cambiármela y como que tiene sangre argentina olvídate vuelve con las apetillas nuevas pero si no fuera por ella olvídate yo no tengo no tengo mi carga de pelear entonces no puedo ir a hacer el cambio pero ella va feliz dice que le da adrenalina saca toda la rabia adentro y toda la cuestión le gusta pelear pero nos llevamos súper bien porque entonces nosotros no peleamos pero ella sí logra cambiar hasta mis hijas supongo le dicen oh André por favor voy a cambiar esta cuestión porque saben que ella va a regresar con el tema ya no me meten el león en la boca eso de partida yo creo que si fuera netamente chilena no no sería así pero como tiene esto como una sangre mía argentina es peleador ¿ya? medio italiana ¿ya? entonces pero no creo que funcione mucho el sistema bueno y aceptar el tema de la responsabilidad social empresarial súper importante ya lo hemos discutido en varias oportunidades o sea aquí responsabilidad social empresarial no existe o sea existe la teletón de que todo el mundo dona dinero y creen que eso es responsabilidad social empresarial y la responsabilidad social empresarial se basa en que uno tiene que invertir dinero en el entorno de la empresa donde hayan parques donde hayan escuelas técnicas haya ríos bosques canchas de fútbol hacer el entorno más agradable en vez de ver los basurales que hay alrededor de cada una de las empresas que uno ve solamente en la ruta 78 lo han visto eso o sea la gente que trabaja en los mall por ejemplo ni siquiera tienen una sala de estar donde descansar la gente tiene que salir afuera del mall a comer a almorzar imagínate en invierno cómo lo hacen o sea no hay no hay ninguna conciencia en la responsabilidad social porque debería por lo menos haber lugares donde la gente se pueda sentar a comer el almuerzo porque la gente tiene que tirarse ahí en el pasto en los pedacitos de pastos que hay y ahí pueden alimentarse porque bueno así ni siquiera pueden estacionar los autos dentro de los centros comerciales si van en auto porque te cobran o sea al final terminan pagando más en estacionamiento que en lo que ganan al menos estoy equivocado ¿no? no profe es así así es efectivamente en muchos casos ni siquiera tienen casino las personas que trabajan en retail no tienen tickets y tienen que salir a banca a comer porque al final la población no los apoya o por ejemplo no sé los trabajadores del metro en donde está la ley de la silla pero muchos de ellos tienen que estar de pie cinco seis horas donde no se les respeta o en muchos casos las mismas personas que si bien están recuerdados por el artículo 22 tampoco también esa ley está totalmente tergiversada y tampoco se les respeta entonces no hay una protección al trabajador nada absolutamente nada entonces eso eso no sé desde mi punto de vista yo creo que no está bien o sea no tiene que darle un break a las personas especialmente en retail yo he visto gente en farabela que están todo el día de pie porque si no están y te están mirando en la cámara y te deben sentarte y y te llaman la atención y te castigan y es terrible y además supongo que ellos trabajan solamente de comisión ni siquiera ni siquiera tienen un salario mínimo ok entonces hay una desproporción digamos en lo que se refiere al al trabajador y con la responsabilidad de la empresa hacia los trabajadores no siquiera hay salario de cuna en los muros ok bueno ¿cuál es la la importancia de la ética? mejorar la confianza del consumidor las empresas se hacen conscientes de las responsabilidades sociales proteger los derechos del consumidor crear una buena imagen del mundo eso si tú aplicaras la ética esto sería digamos como revertiría la situación para que la gente digamos se sintiera cómoda ¿ya? ustedes lo saben lo hemos discutido en reiteradas ocasiones pero uno tiene que o sea uno tiene lo que al empresario le debería gustar tener a un cliente cautivo que siempre regresara a comprar a tu empresa porque ellos te verían a ti como una empresa ética ¿sí? aquí ocurre todo lo contrario o sea tú compras una vez y después ya no vuelves más porque dices no o sea si me salió mal esta cuestión y la quise ir a cambiar o sea en vez de acercar a la gente las alejas y se van a otro negocio la idea es que supongo que tú pudieras ser un estudiante cautivo y estar constantemente acuérdense que las empresas viven del consumo y aquí pareciera que suponte ir a comprar algo es como que si te estuvieran haciendo un favor tú le estás pagando la plata para que la gente tenga su trabajo pero como los empresarios abusan tanto del capital humano que tienen al trabajador no le importa le dan lo mismo atender bien o atender mal a las personas porque dicen oye si a mí me pagan por comisión o sea yo lo único que tengo que me gano estos pesos y chao o sea es muy distinto ver cómo te atienden en otros países uno va a Colombia va no sé a Perú por ejemplo o chica uno entra y te hace sentir bien el cliente del rey o la reina ¿cierto? eso no pasa acá es como que siempre y en el en el servicio público peor todavía o sea están mirando así una cara de perro que uno llega a asustarse no por allá la cuestión out no es simpático ¿ok? ¿alguien tiene algo que decir sobre esto? ¿están ahí o se han ido? ¿están viendo una película o me están escuchando? lo estamos escuchando escuchando estamos escuchando estamos escuchando vale bueno buena voluntad el tema de la rentabilidad la supervivencia de la competencia leal seguridad desde las perspectivas leales es la importancia de la ética digamos visto desde el punto correcto pero eso acá definitivamente no ocurre nunca ¿ok? no no hay mucho que hablar sobre eso ¿ok? ético no ético tener los valores morales precios razonables salarios justos fair price fair wages salarios justos precios justos precios razonables valores y lo no ético es en la naranja donde ahí le están inyectando no sé qué cosa para que dure más tiempo y nosotros nos contaminamos con todas estas cosas que le he hecho a los pollos y a un montón de otros bichos ¿ya? no sé si han visto ustedes videos de que al final ya no saben ni lo que estamos comiendo porque parece que fuera una masa ¿lo han visto? ¿no? sí hay videos de los atunes del arroz de muchas cosas N o sea ya no sabemos qué es lo que es realmente lo que estamos comiendo y a lo mejor por eso nos estamos muriendo de cáncer tanta gente ya porque le meten tantas cosas a los alimentos que yo vivo por suerte aquí en el campo yo veo que están sacando de la mata pero claro también los fumigan y le meten más cuestiones pero por lo menos yo creo que tiene menos cosas que las que venden en la grande en los grandes suplementados es que a veces le inyectan cosas para el tema de la duración porque cuando las verduras frutas son muy orgánicas o 100% orgánicas duran muy poco y claro y de repente trasladarlo a una empresa mandarle a otro país ponerle a su mercado y muchas veces algunas frutas o verduras le dan larga duración con esas cosas y también está el efecto de los estudios por ejemplo hacen muchos estudios para ver cuáles son los efectos secundarios pero son a muy corto plazo y de repente inyectarle transgénico o cosas a la comida puede ser que en 10 años más o 15 te den un efecto secundario como cáncer pero ellos no pero la empresa no se proyectan tanto hacen nada de aquí a 3 años no pasa nada pero quizás en 10 o en 15 pasa y ese también es un tema que hay con estas cosas transgénicas bueno pero acuérdate la empresa o sea el sector del salmonero porque le metían tanto antibiótico que al final nos dejaron de comprar nos han dejado de comprar mucho ok y han tenido que cambiar todas las reglas del juego los salmoneros porque se siguen así nadie nos va a comprar más salmones ok pero en eso no solamente eso no solamente eso porque no sé si igual han visto un video que salió hace poco de una señora que empieza a pesar los la azúcar empieza a pesar los porotos las lentejas y se supone que cada cada producto viene de un kilo ciertos gramos y resulta que van revisando y tienen no sé menos del kilo 20 gramos 30 gramos y solamente la tienda PyME realmente es la que tiene el peso correcto y ese es mucho o sea no una sola marca de diferentes marcas porque hace la comparación de azúcar de diferentes tipos de azúcar de grandes tiendas y ninguna pesa realmente lo que dice el kilo como tal no lo tienen exactamente bueno la mantequilla es uno de los de los ¿cómo se llama? de los más conocidos ¿ya? mucha gente reclama que nunca viene el peso que corresponde bueno y un poquitito que te van sacando siempre imagínate son millones de paquetes de mantequilla que se venden diario ¿ok? entonces eso entonces bueno en la parte no ética como dice en el cuadro lo no ético es que si no hay valores no hay ética ¿ok? precios razonables ¿no es cierto? dar lo que corresponde que es lo que estábamos recién hablando ¿ok? y proveer calidad que no sea inferior a su cliente ¿ok? ¿cuáles serían las ventajas de aplicar la ética? sería una ventaja de personas de negocio ventaja para el consumidor y la sociedad ventaja a los empleados ventaja al gobierno y el país que todo el mundo diría ah son gente ética no sé qué negocio hacen negocio ético es un tema fíjese que o sea hay tantos escritos con respecto a lo que es la ética en otros países pero acá no ni siquiera se practica o sea bueno de hecho ustedes saben que quieren sacar lo que es la fotografía y lo que es el tema de la historia ¿ok? o sea quieren que mientras menos conocimientos tenga uno estamos o sea están felices porque así pueden manejar más fácilmente entonces la ética de una empresa determinará su reputación la buena ética empresarial es esencial para el éxito a largo plazo de una organización la ética de una empresa influirá en todos los niveles de los negocios se espera que toda la organización mantenga la ética empresarial siempre ¿ok? profesor una pregunta dígame si pensamos en el estado como una gran empresa y que la reputación de la empresa depende en gran parte por supuesto de la manera como manejan los aspectos podríamos decir que entonces que ojo estoy suponiendo que entonces la reputación del estado a raíz del manejo que han antiético que han hecho la información sobre este problema de la pandemia entonces es súper grave es súper grave sí no es su posición es súper grave yo creo que toda la gente está un poco desmoralizada de todo esto y yo pienso que cuando termine la pandemia si es que no ocurre antes la gente que está cesante y que está harta de todo lo que está pasando de las malas decisiones que se han hecho de jugar con las personas va a haber un estallido social como lo que está pasando en Estados Unidos que salió antes a ellos no les importa porque hay una pandemia ya la gente está saturada de que le vean suponte la gente trata de hacer lo mejor posible las cosas pero ya están aburridos no solamente aquí en Chile y en Estados Unidos sino que en todo el mundo y todo esto partió de la revolución acuérdense de la primavera en México ¿se acuerdan o no? de ahí viene todo entonces no es mucho lo que uno tiene que pensar digamos para entender de que o sea si tú actúas éticamente obviamente nosotros somos los reflejos de nuestros hijos nuestros hijos nos van a ver como personas éticas y si nos ven como personas éticas ellos van a ser éticos ¿correcto? y así sucesivamente porque los valores básicamente nosotros no los vamos a aprender en la universidad los vamos a aprender en las casas entonces nosotros tenemos que cuando estemos con nuestra gente siempre estar pendiente de lo que está ocurriendo porque y conversarlo entender el bien y el mal ¿me entiendes? no es una cosa tan difícil pero acá por ejemplo suponte mucha mucha gente vive con decirle a los niños no puedes hacer esto no puedes hacer esto no que que no 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 al final o sea de puro llevarte la contraria los chicos hacen lo que tú justamente le estás diciendo que no lo haga pero hay formas y formas en las cuales se tienen que enseñar entonces uno uno mismo tiene que hacerse una autoderación y por eso hicimos el ejercicio de dónde queremos llegar en la visión y hacer ese análisis estratégico de saber dónde están tus fortalezas tus debilidades cómo está tu entorno porque uno tiene que saber qué es lo que tú tienes que estar viendo y preocupado de hacerlo de la forma mejor posible y cuestionarte todos los días si lo estás haciendo bien porque uno tiene que ser un ejemplo acuérdense si no le van a pasar la cuenta allá cuando esté uno a punto de irse de acá si es que te dejan pasar no te te puede ir para otro lado ¿ya? entonces yo pienso que no es tan difícil ver estos dos estas dos decisiones que tienes que tomar tú en la vida imagínense nosotros tomamos diariamente más de 16.000 decisiones ¿ok? diariamente pero las que más importan es las correctas y las incorrectas y ahí va a partir tu tu día o sea si tú te levantas con el pie izquierdo y amaneces negativo o sea te aseguro que todo el día va a ser negativo para ti y todas las personas que están a tu alrededor pero si tú te levantas positivo pensando en que las cosas van a mejorar todo va a salir bien va a salir bien y porque estamos todos remando para el mismo lado pero tenemos que hablar en el mismo idioma y por eso que hicimos todo ese hablamos de muchas cosas durante el curso para poder solamente hablar de este tema que está aquí que es una simple conclusión uno quiere por lo menos tener una buena reputación no que te apunten con el dedo diciendo mira ese desgraciado o desgraciada ¿no es cierto? que va corrupto ¿ya? o una mala persona porque la reputación se gana con hechos haciendo cosas que la gente pueda decir en cuanto a esa persona o yo por ejemplo he escuchado de mi padre que en paz descansa toda la gente se acuerda de él y me dicen uy tu papá realmente no me digas nada solamente con conocer a tu papá yo sé cómo ver esto o sea la reputación mía se la debo a mi padre porque él actuó bien correctamente y yo tengo que hacer lo mismo con mis hijos mis hijas y con mi familia no quiero que alguien hable y diga mira Bernardo es un desgraciado porque es un corrupto me gustaría mucho o porque supongo te anda todo el día mal genio o anda peleando con todo el mundo después supongo si yo estoy a cargo de una empresa lo mejor que quiero es que mi organización se mantenga y tenga éxito a largo plazo como lo que nosotros vimos la visión invertir invertir seguir invirtiendo porque es la única forma de sustentarse en el tiempo la ética de la empresa va a influir en todos los niveles de los negocios en todos los niveles te van a ver de una forma distinta aquí por ejemplo supongo te llegan autos que no los aceptan en ningún otro medio y aquí los ven o sea no sé si en canal 13 el otro día el accidente de este camión que casi aplastó a un autito que iba en la carretera sí sí salió ayer en el matinal lo dieron en vivo o sea yo digo esa gente se salvó porque fue un milagro pero era bueno salvarse pero aquí en Chile hay una encuesta que casi todos los autos que llegan a Chile no resisten accidentes o sea son todos mortales porque los hacen en Brasil los hacen en México y no cumplen los estándares de los otros países y nosotros los vendemos aquí pero si se venden a crédito la gente los compra pues si tienes un choque y hasta ahí no es se llegó la historia entonces eso no corresponde y se espera que toda la organización mantenga la ética empresarial siempre eso hay que mantenerlo siempre don Francisco ¿qué está pensando? no nada es que esto igual reflexiono mucho respecto a la ética yo creo que dentro de una organización es fundamental tener los valores claros si no no puede y que ojalá todas las personas tengan si llegan a algún cargo importante puedan influir en las otras personas porque si tú influís positivamente en las otras personas tu departamento tu unidad o tu organización va a trabajar igual con esos estándares pero la importancia de los líderes que puedan influir eso es lo importante porque es de arriba hacia abajo se tiene que pasar porque el hacerlo de abajo hacia arriba siempre va a ser complicado cuando dice que en todos los niveles de la de negocio ojalá siempre sea desde arriba porque si desde arriba se aplica esa política de ética claramente todos los demás niveles van a caer como cascada efectivamente así es bueno miren aquí yo no los puedo obligar absolutamente a nada porque es una decisión personal con respecto a lo que es la ética ustedes van a tener que tomar la decisión cada uno por sí solo y verán su monte después en el en el en los avatares de la vida qué es lo que pasa ok porque acuérdense que hay un dicho que dice que las personas tienen carácter con las grandes tormentas de la vida y y eso es lo más importante o sea yo generalmente en otros cursos comienzo con unos videos motivacionales y que hay muchos en en youtube y hablan siempre o sea uno tiene que cometer errores porque así vas aprendiendo y no tener miedo a cometer errores pero asumir también la responsabilidad porque el líder o sea si tú quieres ser líder tienes que asumir la responsabilidad y si queda la crema en algo tienes que decir oye yo asumo la responsabilidad porque yo tomé la decisión no 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 voy a la otra gente hizo que yo les dije pero aquí generalmente eh no hay ni siquiera ese tipo de de respeto ok entonces bueno uno eh hará lo que lo que sienta conveniente pero 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 yo los dejo con esa digamos con ese pensamiento o sea ustedes tienen que tratar de actuar bien y como tú dices el liderazgo va a ser lo más importante yo creo que ustedes tienen que ser los líderes o sea especialmente porque eh el el área financiera eh es lo más importante de la empresa es como el motor el riesgo que que están ustedes digamos eh vigilando entonces ahí es donde vienen los liderazgos o sea miren han pasado muchas tendencias de de quiénes son los presidentes o los CEOs de las empresas primeros eran ingenieros eh industriales después empezaron a contratar gente que era más matemática después gente que era de marketing después financiero y así ha ido evolucionando quiénes son los mejores para dirigir las empresas y los líderes fíjate que al final eh sí bueno fíjese que usted está haciendo ese comentario yo siempre he sido partidario o soy de la opinión pues que sea empresa de cualquier sector eh indistintamente privado público incluso también el estado siempre tiene que estar alineado lo que es el liderazgo y el liderazgo internalizar y concientizar cuál es esa misión y cuál es esa misión y para que esto se materialice de una u otra forma debe de ir integrado con el tema financiero ya que son los recursos que de una u otra forma me van a permitir a mí evolucionar y desarrollar y materializar estos tipos de actividades objetivos en este tipo de cosas pero para que también esto exista para que esto también exista debe existir esa sinergia entre lo que es la ética los valores porque de una u otra forma es aquello que me va a permitir de una u otra forma este accionar hasta dónde yo puedo llegar cuáles son mis límites y que de una u otra forma no puede transgredirse estos principios que de manera en algún momento me pudieran afectar a mí como persona a través de una conducta entonces yo sé en la realidad siempre he visto que existe ese divorcio de estos líderes que incluso desconocen totalmente esa misión y esa visión incluso hasta internamente a nosotros como empresa yo puedo asegurar que más de uno a veces nosotros mismos desconocemos hasta la misión la visión de las empresas donde trabajamos y no sabemos a veces el plano de horizonte hacia dónde va la empresa entonces internamente o externamente ese efecto colateral de ese divorcio de una u otra forma se va separando lo que son ese tema de ética ese lidamiento financiero y de una u otra forma el cumplimiento del objetivo y las metas de cada una de estas entidades empresas e instituciones siempre he visto que estas grandes por lo menos los éxitos de las empresas transnacionales de una u otra forma han venido trabajando lo que es el tema corporativo que es una palabra que se viene escuchando de hace 10 años esa imagen corporativa de una u otra forma van integrando al personal al talento humano qué es lo que se quiere cómo lo queremos hacerlo y hasta dónde vamos a llegar y de una u otra forma siempre he visto que esa imagen corporativa de otra forma va alineado esos principios esos valores que si valores éticas etcétera en la parte política también los actores o las personas que son las guías del estado de una u otra forma unos van alineados y otros no otros van en manadas pero siempre van desorientados entonces creo que ese es uno de los temas del paracaso que de manera intrínseca hace que uno no tenga los resultados óptimos o favorables que uno espere entonces por eso que usted con estas palabras que usted dice en cuanto al tema de la ética en verdad he visto que estas grandes empresas o entidades incluso hasta países que llegan a prosperar es porque de una u otra forma alinean estas diferentes componentes en cualquiera contribuir de una u otra forma al desarrollo de lo que se quiere bueno así yo comparto plenamente con lo con lo que tú estás diciendo o sea es la única forma uno va a países donde tú llegas y inmediatamente tú te das cuenta de que sí existe ética valores son respetados ok y y nosotros allí no no hacemos absolutamente nada entonces bueno hay un yo yo creo creo que se los mostré digamos en una de las presentaciones donde salía el universo donde estábamos nosotros y hay un señor que se llama Carl Sagan que era un astrofísico norteamericano que dice saber mucho no es lo mismo que ser inteligente la inteligencia no es solo información sino también juicio para manejarla ok entonces eso es lo que para usted es extremadamente importante yo pienso miren por todo lo que usted por lo que hemos conversado y y hemos intercambiado ideas yo veo que todos ustedes van por un buen camino y por las personas que me han enviado digamos los trabajos yo los felicito porque realmente han sido sumamente objetivos entonces yo me quedo tranquilo digamos con este curso y y pienso pienso no sé si ustedes quieren seguir hablando más de este tema yo puedo terminar la clase aquí y dejarlo digamos para que usted haga su trabajo haga sus cosas pero pero yo creo que mi punto ya ya lo expresé ustedes lo han acogido y y y quiero que me manden los los ensayos para poner las notas y no sé se los dejo a su juicio o sea yo puedo seguir hablando aquí muchas horas tengo tengo para rato pero les pregunto a usted o sea yo creo que con esta última presentación ustedes pueden adaptar el que no quiere puede reenviar ¿no es cierto? su su trabajo o no yo encuentro que están bien están bien orientados pero esto era solamente para solidificar lo que ya habíamos conversado entonces lo invito a que ustedes me digan o sea bueno por lo menos de mi parte profesor yo me quedo bien yo lo tengo bien claro el concepto de hecho y agradezco las clases que igual pude dar mis opiniones incluso un poco objetivas y otras personales también respecto a la contingencia que igual es bueno compartir eso porque igual yo vivo solo y estoy con teletrabajo digamos llevo mucho rato digamos trabajando de la casa y poder compartir la situación no solo desde el punto de vista de las noticias que es como la única retroalimentación que uno tiene o la radio en la mañana o los artículos electrónicos pero poder conversar con otra persona igual ha sido bueno para poder ver ciertas ciertas cosas que están pasando y poder interpretarlas de mejor forma pero pero por lo menos yo estoy bien con la información que hemos tenido hasta ahora y lo que pudimos repasar ahora último profesor para poder yo terminar el trabajo que lo voy a entregar la próxima semana ya pero sí alguien más alguien más tiene algo que decir o no no profesor con respecto al ensayo y estoy esperando el ensayo que se mandó en un en un word que lleva las percepciones de los integrantes sí está enviado está enviado ya perfecto sí nosotros lo tenemos enviado sí sí o sea por eso que yo les digo o sea miren aquí no hay dueño de ninguna verdad pero yo lo que les pedí fue exactamente lo que yo esperaba así que este digamos esta presentación para era como un resumen nada más pero lo lo que está en la cabeza de usted es lo que me interesa ok además que yo sé disculpe profe yo desde mi punto de vista por lo menos la clase de hoy como usted dice fue un resumen ya pero fue súper bueno porque la verdad es que aclaramos distintos puntos poniéndolos desde la práctica y no basándonos solamente en lo teórico para poder llevarlo a cabo en nuestro ensayo también entonces estuvo súper bueno y por ejemplo si la clase hoy día se detuviese ahora o siguiese la verdad es que va a ser un súper buen aporte porque es nuestra última clase con usted pero como uno dice quizás ya una hora más de estudio quizás alguien lo puede utilizar en hacer un trabajo en hacer algo para el empleador o estar con la familia etcétera pero quizás en cuánto tiempo más nos vamos a tomar un un pogrado que trate con ética entonces también en temas de costo-beneficio yo lo encuentro súper bueno así que si sigue o no sigue a mí me gustaría que siguiera porque porque al final estamos llevando a la práctica los temas éticos y aunque uno diga la ética todos la llevamos todos somos personas éticas etcétera lamentablemente en Chile tenemos una visión que aunque uno diga que no es así lo que pasa es que uno dice oye esto es legal o no es legal si es legal démosle pero lamentablemente uno uno no se pone a pensar ya pero sí ok es legal pero es ético entonces yo creo que las clases han sido súper buenas por lo menos el resumen de hoy a mí por lo menos me ha ayudado harto para el ensayo que estoy avanzando porque todavía no lo termino pues yo lo tengo en un 80% y y la verdad es que yo creo que si si sigue con la clase por lo menos yo voy a seguir aprendiendo porque uno siempre está retroalimentándose de los demás sobre todo de personas con más experiencia o quizás de los mismos colegas que están a nuestro mismo nivel pero que tienen opiniones distintas y como decía nuestro colega hace un ratito como estamos ahora en temas de pandemia estamos encerrados en las casas la verdad es que uno no tiene mucha comunicación con los demás entonces igual es bueno ver distintas opiniones respecto a cómo se está viendo el tema del manejo de la pandemia o sobre la misma ética de nuestros gobernantes así que yo lo encuentro bueno por lo menos ok alguien más profe quería también aportar algo que a veces nosotros con nuestras realidades con el día a día este olvidamos verdad que hay aspectos que uno de una otra forma no tiene que dejarlo aislado pues porque ellos vienen siempre a complementar este de una otra forma el desarrollo de nuestras actividades de nuestras actitudes como personas a veces nosotros trabajamos pero también perdemos este tipo de valores de principios que de una otra forma que del día a día no que se pierda porque cada uno lo conocemos y siempre lo hablamos pero no lo aplicamos entonces ¿por qué no lo aplicamos? porque de una otra manera las actividades diarias este el día a día nos enfocamos e incluso este nos sumergimos en las actividades diarias de rutina que si lo que hacemos es trabajar 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 pero de que de una otra manera existen otro tipo de aspectos otro tipo de factores que de una otra forma este unidas con nosotros nos dan ese tipo de aporte para evolucionar como personas en cuanto al tema de la asignatura de la materia es verdad uno piensa que inverosimilmente son asignaturas pero que de igual manera complementan a nosotros como personas como personas porque esto es lo que nos va a permitir a nosotros en el futuro del mañana probablemente epa lo estás haciendo mal enfócate en esto lo que tú vienes haciendo que son tus principios y que para esto fue tus herramientas y el aprendizaje que tú obtuviste en algún momento de tu etapa de tu vida entonces gracias ante todo profesor por en verdad de mi parte en lo particular por refrescarnos de volver a llevarnos a este tipo de temas que probablemente en algún momento a veces lo perdamos por este tipo del día a día de las actividades diarias en verdad súper agradecido profesor y bueno no me queda bajo de otra sino que bueno esperar de la información que usted no ha sido suministrada vale bueno mire yo solamente trato de de traspasarle la experiencia porque el mundo ha cambiado cualquier o sea mucho mucho hoy día por ejemplo cosas que que antiguamente se hacían y que hoy día son un escándalo ustedes saben que yo les he comentado que viví en Egipto por siete años y en Egipto tú para entrar a un colegio tienes que hablar cinco idiomas como han sido conquistados cinco veces todos hablan cinco lenguas entonces claro uno entraba a un colegio y o sea si no hablabas los cinco idiomas no podías entrar entonces tenías que hablar cinco idiomas para poder entrar o sea para que vean ustedes que un país que es mucho más pobre que nosotros que el nuestro ¿ya? la gente se maneja con cinco idiomas ¿ya? pero siendo un país tan pobre ¿ok? ellos su mente tenían la necesidad de enseñar a las personas con métodos que hoy día son sumamente rudos o sea no sé si se acuerdan que antiguamente no sé si se acuerdan ustedes pero a uno le ponían virtualmente unas orejas de burro contra de la muralla eso hoy día tú no lo ves o sea es totalmente inmoral ¿correcto? pero a mí me pasó ¿ya? ¿por qué me pasó? me pasó porque suponte nunca quise escuchar a la profesora que estaba haciendo unas clases y yo dale y que hablaba con mi compañera que estaba al lado y hablaba y hablaba y hablaba y la profesora me decía por favor señor Parquinto no hable durante la clase yo seguía hablando tocaron la campana de recreo y yo dije oh que rico voy a seguir conversando con mi amiga y la profesora me dice no señor regrésese y escriban en la pizarra yo no debo hablar durante la clase toda la pizarra ¿ok? bueno terminó el recreo y dije ay que rico no pude salir pero bueno me quedo y regreso a la sala el burro porque no lo pudo llamar de otra manera seguía hablando con la niña regresamos y seguía hablando y bueno ahí la profesora ya dijo no ya está usted sacada acá y me dijo al rincón con las orejas de burro para hacer la vergüenza de mi hija ok y tocaron la campana no sé usted dije ay que rico voy a salir de esto a arrancar las varijas de burro y la profesora me dijo no usted va a ir al comedor porque era todo el día uno tenía que ir al comedor y comer con todos los alumnos almorzar con todos los alumnos y me hizo ir con el sombrero con orejas de burro imagínese con 400 alumnos y yo en el que estaba al quinto con la oreja de burro y he traumado o sea quedé traumado porque nunca más abrí mi boca en toda mi vida universitaria cuando estaba hablando de profesor o sea daba mi opinión cuando correspondía pero jamás volví a conversar entre compañeros pero esos castigos que eran a mí me dejaron traumado lo reconozco o sea una de las cuestiones llego a soñar con la oreja de burro pero pero escucha que fue efectiva la cuestión hoy día no pueden ni tocar a las personas no pueden hacer absolutamente nada o sea por eso es que uno lo único que puede hacer es persuadirlas y yo lo que estoy tratando es persuadirlo porque yo no soy dueño de ninguna verdad y ustedes tampoco estamos aquí en un proceso de aprender porque justamente con esta pandemia nos tocó hacer clases de una manera totalmente que era inusual para todos nosotros un día para otro y tuvimos que cambiar todo el switch y hemos tenido que aprender a hacer algo diferente y o sea es un cambio que de a partir de marzo que fue digamos cuando comenzaron las clases ya de un día para otro cuando se declararon supongo en cuarentena las comunes todas las cosas la gente no sé si tomaron las medidas correctas o no pero las instrucciones fueron de un día para otro que teníamos que hacer clases por por internet y yo creo que fue la mejor decisión porque si no estaríamos todos contagiados pero si la idea es que independientemente o sea se ha logrado dar un gran avance porque tarde o temprano el mundo va dirigido a estar funcionando de esta manera o sea yo yo pienso desde mi punto esta yo estaba viendo estaba participando en en seminario en la universidad de Harvard con los con la gente super capa en en clases virtuales online y y ellos están super avanzados en esos temas o sea van a va a ser pero muy muy pequeñas las las instancias en las cuales los alumnos van a tener que estar de forma presencial en la sala de clases en futuro va para allá todo está cambiando internet bueno de hecho no sé si se han dado cuenta ustedes de que han tirado una cantidad de correos electrónicos haciendo propaganda y esto todo lo te llenan en el computador con correos emails que antes no estaban permitidos y ahora se bombardean y muchos son maliciosos vienen con virus con trollano y esto y lo otro uno tiene que tener mucho cuidado con el correo que va a abrir porque ni siquiera sabe si va a ser así pero sí antiguamente la gente no estaba acostumbrada a contestar un correo electrónico hoy día sí tiene que contestarle y cuando tienes que comunicarte con el resto del equipo de la gente sí tienes que tener zoom para poder hacer la conferencia con la gente en distintos lugares o sea es nos va a ser la vida más fácil o más difícil todo esto ¿qué cree en usted? más fácil creería yo más fácil por supuesto nos va a ayudar de hecho vas a ahorrar una cantidad de dinero tremendo ok y y suponte no sé si ustedes vieron esa película ¿cuál era? ¿cómo se llama? ¿Star Trek? no Star Trek era Viaja a las Estrellas la otra de Guerra a la Galaxia que fue hace muchos años atrás que se vio el primer holograma ¿ok? fíjate tú que cuando tú llegas a los Emiratos Árabes te reciben puros hologramas no hay ningún ser humano y hay cámaras que te leen las facciones de tu de tuya de tu cara y automáticamente te toman la fiebre te toman su bonte todos los vagos o sea saben exactamente quién eres tú si eres residente de los Emiratos o eres ciudadano de los Emiratos se van abriendo las puertas y te van diciendo a dónde tú vas y pasa y te recibe un holograma en vez de un ser humano o sea eso ya es una realidad cuando nosotros vimos la primera vez en la Guerra a la Galaxia ahí en el robot ese altruito que sería una reina una princesa pidiendo ayuda hoy se ocupa pero en muchos lugares y lo más probable que en el futuro ustedes estén sentados ahí en la casa y me estén viendo a mí haciéndoles clases en un pizarrón en un holograma o sea las películas que uno ve con los hologramas no son tan alejadas a la realidad que nosotros vamos solamente creo que esto adelantó un proceso que ya se veía venido entonces ¿de qué serviría? ¿ok? de hecho las clases el otro día estaba hablando los profesores de Harvard las clases deberían durar exactamente trece minutos ese ese es el tiempo que el ser humano tiene la capacidad de poder retener la información y que se te quede en tu cerebro o sea trece minutos no más o sea estas clases que nosotros tenemos así de horas ¿ok? es tanta la información que yo les entrego que al final retienen supongo cierta cantidad pero lo que ellos recomiendan son trece minutos y en esos trece minutos tú ni siquiera tienes que volver a repasarlo porque se te queda automáticamente en el cerebro ¿se imaginan a lo que vamos? va a cambiar todo el escenario ¿qué les pasó que se quedaron tan calleados? ¿están ahí o no? si es que es verdad lo que hice es que yo me acuerdo cuando estaba en la universidad más o menos como en el año dos mil siete teníamos un profesor muy viejito y este profesor decía oye en un futuro ustedes van a tener todas las clases online y él recuerdo que su clase fue hacernos crear un era como una página web donde íbamos poniendo toda la información y muchos compañeros decían oye pero este caballero está loco ¿qué nos está enseñando eso? y nadie como que lo tomaba en cuenta y hoy en día es verdad o sea uno ve muchos de los doctorados son en línea tú tienes un profe guía que te lleva por esos tres años hay muchos máster que son online ahora con lo de la pandemia tú estás yendo a clases en línea entonces cuesta un poco quitarse ese paradigma de decir oye no eso es malo o no no cambiemos la típica resistencia al cambio pero es verdad o sea de a poco estamos yendo a todo online o sea todo web todo web todo web o sea era bueno en Estados Unidos supongo están desapareciendo casi todos los centros comerciales porque la gente no va compra por internet solamente porque para ellos es una pérdida de tiempo prefieren más disfrutar con su familia y disfrutar con sus seres queridos hay que tener que ir a un a un como se llama a un lugar estacionar el auto ir a buscar cuando tú en internet selecciona y tú lo puedes hacer a la medida con un solo click con un solo click exactamente entonces no mire lo que viene viene una viene una crisis que sabemos todos de que viene una crisis económica porque Chile entró en una recesión tan grande y que no se ha podido nadie ha podido dar una fórmula de cómo vamos a salir de ella y la única fórmula es de que el Estado tiene que empezar a entrar con políticas fiscales súper fuertes para salir de lo que estamos pasando porque los empresarios no lo van a hacer los empresarios están felices de que seguimos ganando plata igual con recesión o sin recesión al contrario son grandes oportunidades para ellos para estar comprando a los más chicos pero que es lo que tenemos que sacar de provecho todo esto de que al final y al cabo somos de nosotros vamos a tener que cambiar nuestra forma de pensar vamos a tener que cambiar nuestros hábitos vamos a tener que cambiar un montón de cosas que pensábamos que eran impensables y como tú estabas diciendo en los otros países sacar el doctorado en línea es normal en Inglaterra es súper normal en Estados Unidos es súper normal sacar un doctorado porque o sea si tú al final cuando estás sacando un doctorado tú tienes que hacer una investigación no tienes para qué estar con con el profesor con profesores tú tienes que leer y investigar y si tienes duda le preguntas a tu profesor bien pero todo lo que tú pones en ese documento es tuyo ahora el tema de que la gente copie está lleno de software que supone que inmediatamente saben si eso es propiedad tuya o no es propiedad tuya es copy paste que hace la gente ok en mi caso no es ni siquiera necesario porque yo yo sé que usted les dije quiero que me digan que me den su opinión ya pero todavía siguen otras personas que quieren que pongan exactamente lo que dice el libro ok y eso no sirve de nada la idea es que ustedes se convierten en seres pensantes donde puedan tomar decisiones correctas nada más porque para allá va todo y la limpieza que va a quedar después de todo esto va a ser súper buena entonces yo me siento súper feliz lamento lamento mucho porque toda la gente que está falleciendo por las malas decisiones que ha tomado el gobierno eso para mí es inhumano ok y hay varias personas que yo creo que se van a quedar solos en este mundo ¿ya? pero nosotros no podemos decir porque ellos lo están haciendo nosotros también lo vamos a hacer no nosotros tenemos que ser nosotros primero que nada tenemos que mirarnos y ver qué qué es lo que no somos en vez de suponte de buscar qué qué es lo que somos porque ya lo que somos ya lo sabemos la búsqueda de lo que no somos es donde queremos llegar y eso es lo que uno tiene que tratar de entregarse tratar de tener tu visión ver la parte faltante que tú te hace falta a agregar valor a eso para que tú puedas tener y lograr las cosas que tú quieres y siempre asumiendo la responsabilidad correcta del liderazgo ustedes tienen que convertirse en líderes o sea eso tienen que ustedes hoy tienen más responsabilidad que todo el resto de la gente porque tienen más conocimiento que mucha gente y tienen que ayudar a la gente que no se puede defender por sí sola eso es su rol una causa ustedes lo pidieron nadie los trajo a ser un magíster en riesgo corporativo fueron solos se registraron solos o alguien fue la señora o el marido lo llevó con una pistola en la cabeza o no no vinimos solos solo y pagando y pagando fue su propia decisión están invirtiendo en ustedes mismos justamente los hace los hace tener más suponte responsabilidad en una causa que es hacer las cosas como corresponden porque están pagando por algo un conocimiento y por el valor agregado que están invirtiendo en ustedes para ser mejores el día de mañana lo están haciendo por su familia lo están haciendo por ustedes mismos lo están haciendo por la sociedad lo están haciendo por muchas cosas pero la responsabilidad de todas las cosas que ocurren cae sobre sus hombros porque ustedes son los que saben el resto de la gente no lo sabe no sabe tú puedes pararte en la calle si quieren probar y pregúntenle a cualquier persona en la calle qué quieres hacer en 10 años más y se van a dar cuenta que la gente no tiene idea es que eso es lo que estábamos ahorita nosotros hablando que la mayoría de las personas pierden esa percepción de ese horizonte de vida que uno quiere entonces si uno lamentablemente no se traza metas ni objetivos entonces va uno estar todo el tiempo en la vida improvisando entonces lo que estamos nosotros ahorita hablando que de una otra manera tenemos que tener establecido realmente y tener esos aspectos que de una otra forma ayudan a nosotros como personas entonces uno siempre tiene que trazarse sus objetivos a corto mediano y a largo plazo entonces la mayoría anda disperso mucha gente mucha gente pero bueno por eso que volviendo digamos a los inicios o sea nosotros partimos en la clase yo les dije todo lo que nosotros conversemos en esta clase ustedes ya lo saben solamente lo vamos a ordenar ¿correcto? ¿se acuerdan o no? sí señor sí efectivamente sí perfecto eso fue lo primero que les dije vamos a ordenar lo que ustedes ya saben no vamos hay gente no quiere aprender nada nuevo todos ya lo saben solamente que a mí me interesaba de que ustedes ordenaran todo eso porque es la única forma de que van a poder tomar buenas decisiones recuerden o sea yo les dije si ustedes dudan en una decisión ya están tomando una mala decisión ¿ok? ustedes tomaron una decisión por ejemplo de meterse en este magister yo creo que fue una muy buena decisión pero también cuando uno toma decisión implica responsabilidad ¿ok? porque usted suponte creo que Einstein decía que podía podían haber genio ¿ok? sin ni siquiera ir a la universidad y podían haber gente con muchos doctorados y podían ser demostrados ¿o no? entonces hay que buscar un equilibrio entre eso no ser ni lo uno ni lo otro pero sí siempre suponte actuar con justicia porque la gente necesita gente justa yo por ejemplo me cargue a ver la injusticia social y voy a seguir peleando con respecto a eso aunque aunque me gane más enemigos de los que tengo no me importa porque no tengo no le debo nada a nadie no pertenezco a ninguna cosa entonces soy feliz de la vida actúo libremente con las decisiones que tomo y no no tengo que trabajarle a nadie entonces por eso que puedo hacer las cosas que hago pero sí actuamos correctamente con cada uno de los clientes porque nos preocupamos supongo desde su familia cuando firmamos el contrato nos preocupamos de que se tiene que hacer alguna acción social cuando reciben los capitales de trabajo que les conseguimos y eso a uno lo deja satisfecho y lo más importante es poder dormir tranquilo en la noche porque miren lo peor que les puede ocurrir a uno a mí por lo menos es supongo cuando me junto con gente que es súper negativa el negativismo se contagia súper rápido y eso yo le hago la cruz de inmediato digo no no quiero gente negativa entonces le trato hacer el kit porque oye yo sé que voy para los descuentos o sea me queda menos tiempo de vida que de menos vida ¿ok? entonces no me quiero meter en problemas gratis ¿ya? entonces antes antes cuando la gente llega y hay tanta gente que es tan chanta que te meten tantas cosas que uno es capaz de creerle y yo le digo ¿sabes qué? déjame preguntarle a las personas que saben de este tema porque de verdad no tengo tiempo de estar metido en problemas gratis sin buscarme entonces siempre me asesoro busco un especialista prefiero pagar pero que pero que no me den un problema gratis por culpa de la gente o sea ¿para qué? ¿para qué andar buscando problemas gratis? no hay que disfrutar la vida como viene o sea el día a día nadie sabe qué va a pasar mañana menos en esta situación como estamos viviendo hoy entonces el actuar de cada uno tiene que depender digamos de las decisiones que tú vas a ir tomando en cada cada minuto imagínense creo que hoy en Chile cada un minuto está huyendo una persona ¿usted cree que deberíamos haber llegado a eso? yo creo que no no porque de hecho es que fue tan fue tal la desinformación que en marzo nuestras autoridades informaron si tenemos 430.000 personas contagiadas vamos a poder tomar cartas en el asunto pero si aumentan a un millón vamos a colapsar pero actualmente no hemos llegado ni a la cuarta parte de eso y ya estamos colapsados ya estamos colapsados exactamente claro siguen hablando de la nueva normalidad por ejemplo antes de ayer el ministro de educación dijo bueno los establecimientos tienen que comenzar a prepararse por la nueva normalidad todavía no hay fecha pero tienen que prepararse entonces como que todavía no le tomaran el peso al asunto no yo creo que o sea yo creo que ni siquiera yo creo que no están ni preocupados honestamente están preocupados de no sé qué o sea yo creo de de que de dónde van a gastarse las lucas del fondo monetario no sé estoy especulando aquí como que sé algo pero pero me parece muy extraño que no transparenten digamos dónde está esa esa plata no se transparente dónde se ha gastado digamos nuestros impuestos ya no se transparente absolutamente ninguna cosa y eso me moré porque la verdad las cosas o sea ustedes han visto que en Estados Unidos oye pero yo pago mi impuesto o sea quiero yo exijo de que hay buenas carreteras exijo suponse que esto sea bueno estoy pagando por mi impuesto pero nosotros aquí pagamos impuestos y al final no vemos ninguna cosa buena todo en medio ahora si nos tratamos de buscar un líder para las próximas elecciones yo no veo a ninguno no hay no existe actualmente nadie nadie absolutamente nadie que se salve de la mala percepción que tienen todos los políticos imagínate que suponte que ya eliminaron a este señor ministro de la cartera de desarrollo que realmente era el mejor evaluado que podía haber sido perfectamente un candidato presidencial lo sacaron del camino claro entonces no creo que estemos tomando buenas decisiones honestamente y yo creo que se pueden haber evitado muchas cosas o sea vean ustedes Argentina y Argentina realmente es un país que tiene no sé cuántos 45 millones de habitantes y tiene menos gente fallecida que nosotros nosotros somos no disculpe profe siga nomás no dale y a pesar de eso hace una semana bueno hay una periodista que se llama Alejandra Matus que ella tiene un magíster en Harvard y ella publicaba algunas desviaciones del New York Times que mostraban donde nosotros teníamos excesos de muerte al hacer una comparativa año a año que eran aproximadamente como 2.900 muertes que que no tenían explicación estaban en exceso solamente explicadas porque eran muertes por problemas respiratorios pero quien dice que nuestro índice no pudiese estar manipulado y quizás no sean no sé pues mil personas muertas sino que sean 3.000 o más claro no tenemos ni idea no tenemos ni idea entonces yo te bueno o sea yo veo en hay una página que se llama COVID-19 videos ok en en Facebook parece que y vean ustedes los gráficos o sea nosotros en en 30 días llegamos a a ser el país número uno con gente que se había contaminado con el COVID ¿bien? después de que éramos supongo un país que no aparecía en ninguna lista no sé cómo lograron tomar los datos para poder proyectar y Chile llegue a ser el país número uno mostraron también de que supongo el país de Latinoamérica que llega más contagios es Brasil por supuesto después sigue Chile y después es México o sea nosotros que somos 17 millones de habitantes nosotros departamos de algo esa semana que aumentaron los contagios una cosa que se vio fuerte fue el tema de los cacerolazos y justo aumentaron ¿no suena algo raro? claro claro qué casualidad efectivamente sí exactamente entonces hay hay bastante disyuntiva en todos los casos pero ahí está el tema digamos que hay que tener cuidado porque efectivamente nosotros no sabemos a qué nos estamos enfrentando nada entonces es obvio de que mientras más desinformados estemos o sea nosotros no sabemos qué están planificando estas personas porque yo ya yo no creo o sea con suerte le creo a mi sombra me da miedo me da miedo me da miedo me da miedo yo mismo me da risa porque nunca pensé que iba a pasar por una situación como esta de verdad no se pasó por la mente de que íbamos a ver una cosa así y hay tantas teorías que yo ya estoy aburrido de escuchar cosas que son fake news pero pero desde que sí suponte la realidad estando aquí en Chile yo te digo que honestamente se han tomado muchas malas decisiones no no entiendo el por qué ese ese ánimo de mantenerse suponte en el poder y no y no unirnos todos digamos para tratar de salir lo más rápido posible de esto los políticos se llevan puro discutiendo temas que no tienen ninguna relevancia y algo algo vi el otro día Moreira que discrepó del presidente diciendo que él estaba aburrido que le le dieran en orden que votaran en bloque las cosas que perjudicaban a la ciudadanía lo vieron o no si si o sea transparento lo que ya más o menos se sabía de años porque le llegan órdenes de gobierno para que actúen en bloque bloqueen valga la redundancia todas las iniciativas que pueden ir en directa en directo beneficio a la ciudadanía como en este caso era el acceso a internet entonces él fue bueno hablando desde su personaje también que es bien particular que lo hace también ser peligroso para ambos lados pero en este caso transparentó algo que es bueno que se diga y que quede además en un acta en una reunión que se hizo a través de cámara entonces chuta eso te dice en dónde están realmente parados los intereses de cada uno por supuesto pero o sea después de que uno lo veía tan negativamente a este personaje de un día para otro parece que algo le pasó porque suponamente se tiró a todos encima en contra de él sí sí se abstuvo bueno dijo eso después se abstuvo de votar al final no tampoco se fue como tanto para el otro lado pero ya ya dejó todo ahí expuesto en el fondo dejó todo expuesto totalmente y tiene toda la razón es sabido que se hace eso entonces así así no se practica la democracia ahora él habla de su ego no más porque al final él lo que le molestaba por lo que dijo era tener que poner la cara no estaba como tan en desacuerdo con la decisión sino que con el hecho de que él tenía ellos siempre eran como los que quedaban mal claro exactamente así que bueno o sea por eso que te digo que lamento lo que nos está ocurriendo por la gente que está contagiándose que está falleciendo todo eso pero sí hay una transformación en todas las cosas que nosotros vamos a ver de aquí en adelante porque miren yo yo he conversado con gente de muy escasos recursos y la gente me han dicho a mí me han dicho mire don Bernardo yo lo único que le puedo decir que yo no me importa un rano pero si tengo que alimentar a mi familia voy a ir y voy a saquear un submercado si te lo dice una persona así en tu cara porque no tiene otra opción porque gana el sueldo mínimo y más encima su ponte tiene que estar tres meses sin trabajar y más encima está en cuarentena y gana 250 a él le pagan 250 ni siquiera le pagan el salario mínimo que se estableció entonces el tipo dice yo no puedo no puedo vivir así no aguanto porque no me va a alcanzar la plata de la del seguro desempleo porque no me alcanza con 100 mil pesos y no voy a alcanzar a llegar a los tres meses entonces la pregunta es sabiendo que hay recursos para poder ver si tú o sea si realmente yo se ha hecho una política totalmente fiscal pro ciudadano en vez de darle una caja que dura suponte ¿cuántos días me dijeron que durará? dos semanas alrededor de dos semanas bueno las cajas tendrían que haberse las dado suponte para que durara tres meses que son los tres meses más difíciles que van a estar la gente porque con eso vas a calmar a toda la ciudadanía y tampoco se la estás dando a todo el mundo sí bueno al final lo que más hay últimamente es la solidaridad de de la gente de Chile que es bastante común pero en una pandemia no es lo más recomendable por ejemplo acá en mis barrios en Santiago Centro se están haciendo en Barrio Brasil Barrio Yungay y en muchos sectores más las famosas ollas comunes y se está repartiendo almuerzo a mucha gente en horario ya establecido entonces de la misma forma que pasó durante el estallido que la gente se empezó a autoconvocar para hacer cabildos abiertos también se está ayudando a esta gente por ejemplo aquí en mi edificio tenemos red de whatsapp y nos coordinamos y nos preocupamos de que todos los vecinos estemos bien y ha sido como dentro de todo lo terrible como que se van generando pequeños milagros que han hecho que la gente se haya reconectado por ejemplo yo hablo más ahora con hartos más vecinos que antes incluso entonces eso es bastante curioso igual entonces a pesar de todo esto que pasa y que nos ha afectado que nos ha producido una especie de shock social este medio que estamos ocupando ahora el internet ha permitido generar un nuevo tejido que yo creo que cuando salgamos después de nuevo a la calle bajo una nueva normalidad o como sea va a ser mucho más ya que ya que estés conectado quedaron conectados o sea todos todos quedamos conectados exacto entonces va a ser más rápida la reacción de la gente y no va a ser tan pro o sea va a ser más proactiva que reactiva sí claro porque lamentablemente bueno esa postura asistencialista y tan de la cultura del patrón que siempre habíamos tenido nosotros en Chile y de esperar que nos den las cosas claro de la peor forma quizás se está aprendiendo como bahía que la verdad que somos nosotros los que tenemos que tomar la acción nada más pero en comunidad porque la estábamos tomando pero desde desde lo individual y ahora se está haciendo un trabajo mucho más colaborativo mucho más colaborativo mucho más colaborativo o sea y uno lo ve o sea realmente uno lo ve en las calles tú ves a la gente que está necesitada oye se alimentan con una sopaipía diaria o sea eso eso no no es digno de de nada no nos podemos orgullecer de país en ningún sentido y menos supongo sabiendo como lo que estábamos conversando o sea no hay un líder que tú puedas decir chucha por lo menos vamos a ver la luz al final del túnel o sea aquí va a venir un cambio radical en el cual o va a ser una revolución o una evolución como va a ir puede ser que todos los países pasaban por una crisis pero yo creo que a nosotros nos tocó por dos lados o sea nos tocó la crisis social primero que nada y después nos vino la pandemia que la pandemia podíamos haberla evitado porque la gente ya sabía acuérdense que todo esto información en diciembre ya se sabía en el gobierno y se tenían que tomar medidas pero no las tomaron esperaron que llegara marzo y ahí dijeron en marzo que van a volver otra vez las revueltas sociales dijeron vamos a adquirir el tema de la pandemia pero se les acabó de las manos porque no las supieron manejar dice usted que en Nueva Zelandia cero casos hoy tienen cero cero casos ni de contagio ni siquiera de fallecidos Nueva Zelandia Australia también lo controlaron porque ellos sí y nosotros no es que al final es un problema de mi opinión de liderazgo porque por ejemplo Portugal estando al lado de España cuando vieron que empezó a producirse todo ese descalabro y brote y curva y contagio a una velocidad brutal tomaron las medidas en el momento empezaron a hacer las cuarentenas más masivas hacer los testeos lo mismo Australia y se sabía que eso mismo venía para acá entonces no había que inventar nada en verdad había que haber tomado varias de las medidas que están tomándose a cuenta gotas ahora para verlo contenido desde un principio y haber puesto énfasis en los recursos y haber hecho una apuesta en marzo pero bueno por algún motivo no se hizo y como comencé compartiendo el principio de esta reunión en la entrevista que he escuchado hoy día en la radio sonar de ese videotecnólogo el gobierno el gobierno sigue sin escuchar o sea una cosa es que estén en una mesa reunidos con la mesa del COVID y todo pero otra cosa es que acojan sus consejos para la toma de decisiones que no lo están acogiendo entonces eso es lo que lo que preocupa así es así es efectivamente bueno no tenemos nada que hacer así que hay que cuidarse solos como dicen ustedes o sea hay gente que es solidaria y y vamos a tener que unirnos a esa gente o sea porque el gobierno no va a hacer nada con nosotros eso lo tienen que tener súper claro ni los empresarios porque como dice Otri son puros discursos así es entonces bueno lamentablemente caímos aquí en este país nomás entonces no hay otra cosa que hacer es simpático pero vamos a tener que aprender digamos muchas cosas y ojalá que suponte que yo creo que la gente joven está madurando mucho y le ha hecho bastante bien este este como tipo de encierro porque han tenido que un poquito pensar más yo tengo un curso que me pidieron que tomara alumnos del quinto año y para ellos ha sido realmente difícil enfrentar esta situación de estar encerrado en la casa ya más de cuarenta días y están agotados la gente está agotada porque realmente yo creo que todos queremos que pase todo esto luego para volver digamos a nuestra normalidad pero la normalidad no va a ser pronta y no va a ser la misma tampoco y no va a ser la misma y no sabemos qué va a pasar o sea no sabemos si este dicho va a mutar a otro virus vamos a tener que andar siempre preocupados de los virus ha sido muy curioso porque fíjate tú que yo vi el otro día una película que se llama pandemia oye pero era exactamente lo mismo de lo que está pasando hoy casi me dije yo con mis señoras estábamos viendo no puede ser pero cómo cómo hacer lo mismo del distanciamiento la máscara y bueno y al final la gente se reveló y cómo se llama se reveló contra las autoridades contra las empresas los laboratorios porque había había una cura lo que pasa es que no querían entregarla nada súper increíble era ver lo que está pasando hoy día en el mundo pero idéntico igual viajaban iban a Inglaterra Italia y así se expande Chile no aparece en la película no aparece aparece Brasil y México yo creo que los tipos nunca pensaron que éramos tan inútiles que no íbamos a manejar esta situación siendo tan poquito Costa Rica también otro de los países que no tiene no tiene gente contagiada es una locura o sea yo no no logro entender cómo nosotros no hemos sido capaces o sea no nosotros porque hay unas personas que están a cargo del país no han logrado manejar la situación es realmente triste pero bueno no hay no hay opción yo espero que suponte que si la gente tome la decisión de que se haga la constitución o sea es más ni siquiera el presidente ha querido dar la cuenta del estado de la nación que tenía que ser el 21 de mayo ¿se acuerdan? sino que la corrió sí sí o sea cómo debe estar el país y ni siquiera han querido decir porque ahí sí que tienen la gente no es tonta ¿bien? Profe y usted que conoce más de los bueno de los datos económicos tiene más manejo de eso ¿qué opina de la cifra de desempleo que se dio hace uno cuando ahora ha sido hace como una semana semana y media atrás porque la verdad que todos esperábamos un resultado un poco un poco peor de lo que se dio ya arriba de las dos cifras pero un 9% parece como bien bien curioso sí está manipulado está manipulado igual que las encuestas o sea ¿cómo crees tú que va a tener un apoyo ciudadano un 29% casi un 30% del presidente de la república con todas las barras que está quedando o sea absurdo están todos manipulados y eso es lo que están criticando suponte en el extranjero que Chile no está entregando la información que corresponde entonces yo creo que en Chile estamos sobre los dos dígitos hace mucho tiempo y acuérdense que tenemos el empleo formal y el informal entonces yo creo que el informal quizás cuanta gente se integra mucha sí profesor de hecho lo estábamos conversando en el equipo de trabajo que una de las cosas más relevantes es esa que pareciera que las cifras que dan realmente no conversan con la realidad de las personas porque todos los días nos enteramos de situaciones de personas de muchas personas que realmente discrepan sobre la realidad o con los datos que da el gobierno o sea realmente son situaciones totalmente diferentes casos que no aparecen por ningún lado de los cuales nunca se habla nada se habla o no aparece realmente en las redes sociales o bueno en las redes sociales formales si la queremos llamar de esa manera que también sabemos que son pertenecen a la misma gente que maneja todo realmente oye pero o sea a mí discúlpeme que le diga pero yo creo que con el cambio de gabinete yo esperaba realmente de que Mañanich iba a salir honestamente pero ahí sigue pegado este señor reconociendo todos los errores que han cometido o sea este señor que lo debe tener una experiencia bueno creo que el médico cabecera del presidente entonces quizás qué cosas sabe este hombre que está tan apernado algo en secreto algo así debe saberlo en secreto claro tiene que saberle alguna cosa no se lo tocan pero ni con nada bueno dicen que las decisiones más importantes las toman a puerta cerrada él con Piñera imagínense entonces bueno bueno y para sacar a Chadwick en su momento también fue todo un tema incluso después de lo que pasó con el montaje para decir que Catrillanca habían disparado y que había sido un enfrentamiento ni siquiera salió después de eso entonces claro no sé cuánto rato más a tener que aguantar a tener que aguantar a alguien que está liderando la lucha contra la pandemia en Chile y con resultados nefastos en verdad pero oye Chadwick sigue en la moneda en todo caso no sí claro no tiene no tiene poder ni nada sabemos que siguen conversando siempre fue el consejero político que más escucha Piñera junto o aparte de las encuestas pero claro por lo menos ya está destituido claro bueno eso fue un gran logro digamos o sea no aguantaba más el sistema pero pero sigue ahí pero suponte Manelich o sea debe ser mucho y él lo dijo en una oportunidad si hay un video donde sale bajándose un auto que dice que él tiene una que está muy protegido entonces ahí no sabemos qué espalda política tendrá ahí no saben el poder que tengo claro sí alguna frase como esa o sea quién sabe quién sabe qué es lo qué es lo que hizo o sea porque el gallo lo echaron hasta el colegio médico tú no podés poner ministro a un tipo que lo sacaron del colegio médico por favor perdóname pero si a ti te echan de la barra de abogado o de médico en Estados Unidos no voy a ejercer nunca más en tu vida acá lo mismo les da lo mismo aquí está hablando del tema de la ética ¿se dan cuenta? y que también borró las listas de espero borró o sea imagínense ustedes entonces se van sumando todas estas cosas que al final si tú las sumas digamos o sea es más negativo que positivo o sea no tiene nada de ético o sea este ha sido un gobierno realmente no ético los empresarios se han comportado con falta de ética han privilegiado lo personal los políticos o sea todo todo o sea los ciudadanos comunes y corrientes estamos aquí a la deriva y por eso le vuelvo a decir o sea ustedes tienen una mayor responsabilidad justamente porque están con un rol que sí es valioso es el poder de la educación de la información o sea tienen cómo tomar decisiones fundamentos porque usted tomaron la decisión de auto mejorar su valor agregado y lo están haciendo y lo hicieron voluntariamente entonces la responsabilidad que ustedes tienen ustedes en la noche cuando se acuesten piensen un poco mediten porque tienen que tomar decisiones y actuar corresponde o sea no porque el resto lo haga ustedes lo van a hacer también no al contrario ustedes van a tener que ir en contra de lo establecido que es suponte lo mínimo que uno pueda hacer para dormir tranquilo o sea yo no voy a ir y sumarme a lo que están haciendo personas y si a mí me preguntan yo digo la verdad siempre o sea la verdad siempre triunfa tarde o temprano la verdad siempre va a salir adelante y va a salir a la luz todas las cosas entonces son temas que tienen que transmitírsela a sus seres queridos tienen que transmitírsela a sus amigos a los grupos en los cuales ustedes se desenvuelan porque la única forma que vamos a salir adelante actuando correctamente y si alguien no quiere escucharlo no pierden su tiempo porque no lo van a poder cambiar yo no yo no yo no pierdo ni un segundo ni quemo un neutrino de mi cabeza ¿ok? en ponerme a pelear con alguien que no va a entender nunca lo único que puede hacer uno es ayudarlo pero persuadirlo a lo más pero ellos son libres de tomar sus decisiones no escucha que se quedan callados me asustan están aquí todos o se fueron a comer un sándwich estamos no pero seguimos acá estamos aquí estamos procesando la información estamos procesando la información en el CPU bueno se van a tener que mandar a hacer unos tatuajes ¿por qué profe? ¿por qué? con el nombre de Mañarich no lo digo en broma o sea porque porque suponte yo creo que hemos aprendido tantas cosas en esta clase yo usted y usted de mí que suponte hay que hay que hacerse un tatuaje que diga ética mirarlo todos los días tengo una una karma un karma que tengo que cumplir que no se olvide nunca exactamente y es súper importante bueno nadie se imaginaba que iba a ocurrir esto nadie se imaginaba que el estallido social iba a ocurrir nadie esperaba todo esto porque todos estábamos viviendo un mundo de bills y pap aquí en Chile y no nos dimos cuenta o sea yo vengo reclamando esta cuestión hace muchos años atrás diciéndole a toda la gente el milagro que nunca existió eran todos mis artículos nunca nunca fuimos el famoso jaguar de latinoamérica nada ninguno de esas cosas o sea nosotros llegamos a un punto en que Chile llegó al tope fue un país súper competitivo y empezamos a caer a caer a caer a caer a caer a caer pero yo creo que fue porque no permitieron que Chile siguiera siendo un país competitivo y los grupos económicos se apoderaron del país y hasta ahí no llegó la libertad de poder competir libremente y partió la competencia desleal donde se coludían hacia el mil y de costas estos grupos financieros gigantescos y todos los ciudadanos quedamos al margen de todo porque se coludieron los políticos con los empresarios con las autoridades que habían de gobierno en su en su momento y ahí cambió Chile empezó a perder todo lo que se había ganado por muchos años y lamentablemente nos tocó pagar a nosotros todo esto yo pienso profesor que por ejemplo durante todo este tiempo y en la historia las personas siempre han tenido o han sabido de todo esto de las estafas y que nos quieren embarrar como quieren y todo el tema pero en realidad nadie nunca se había atrevido a hacer lo que se está haciendo actualmente ahora esto de que Chile despertó y este tema eso en relación a lo que usted decía anteriormente que la gente como que no hacía nada o que no hacía no sé si se comprende la idea sí o sea estábamos estábamos callados nada más o sea pero es cierto es cierto lo que tú dices sabíamos ¿están de acuerdo o no? con Jennifer o Alejandra no sé como ustedes creían Jennifer está bien profesor ¿qué opinan el resto? profesor bueno yo quería aprovechar para para despedirme darle las gracias por por todo realmente sus conocimientos su tiempo su dedicación de verdad que que a pesar de que han sido pocas clases hay conceptos hay pensamientos que realmente son súper importantes para nosotros que que bueno que trabajamos en con muchas personas que somos quizás algunos supervisores de alguna de en algunos trabajos y que posiblemente mañana vamos a tener la oportunidad de tomar decisiones importantes y realmente creo que es valiosa la la información y los conocimientos que usted nos ha dado con el permiso también de los compañeros les pido a ustedes también permiso para salirme de la clase que voy a ver si entonces si termino el ensayo porque soy uno de los que no los ha enviado vale muchas gracias pero yo también creo que ya es hora de que nos queda media hora de clase yo los dejo libre porque mañana tienen clase me imagino para que descansen sí sí tenemos clase tenemos clase ya entonces los voy a dejar ok disfruten yo siempre estoy cualquier cosa que necesiten estoy abierto a contestar a responder cualquier cosa buena música oye yo voy a estar siempre cuando me necesiten así que cuando quieran terminen o no terminen después en el tiempo cuando me necesiten ustedes saben tienen mi correo tienen mi celular cualquier consulta estoy ahí disponible siempre ok profesor díganme ¿en qué otro ramo más nos vamos a tocar? en no ninguno más ah ya pensaba que no iba a hacer clase en otra en otra asignatura por ramo mira me hubiese encantado hacer más clases pero nunca me han querido dar otro curso así que este es el único que hago y otro de economías emergentes en el en el MBA gracias ya ok que les vaya muy bien entonces estamos yo me quedo esperando los los ensayos y cuando los tenga listos se los mando muchas gracias profesor muchas gracias por su clase por su enseñanza por su experiencia gracias a ustedes también por su tiempo ok suerte y éxito en todo amén nos veremos en la titulación entonces exactamente exacto gracias gracias profesor por todo muchas muchas gracias cuídense que estemos gracias profesor que les vaya muy bien gracias que estén muy bien fueron todos a la a la inauguración del fueron a la inauguración del magíster o no 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 tuvimos fue online no no sí pero fue online sí fue online habló este señor no sé cuánto Velázquez ah Guillermo ah Guillermo ah sí sí tuvimos una reunión pero fue súper corta y habló más que todo de cómo iba a ser y no más ah pero no escucharon a Velasco no el profesor se refiere a Andrés Velasco a la inauguración que fue e-learning nos citaron e-learning sí fue el otro día como a las 11 no no fui no participaron la verdad no ah ya ok ya pues que estén muy bien hasta luego agradecido profe estamos en contacto cualquier cosa ok hasta luego chau buenas noches para todos nos vemos mañana chico chau muchas gracias un abrazo gracias por todo igualmente Otri quedamos en contacto por supuesto que sí profe le mando la información de los compañeros que quieran que publiquemos la información que publiquemos me subí al bus sin querer que publique la información así que feliz noche a todos un abrazo gigante chau ok adiós bye bye chau me subí me subí chau me subí chau m